El taller de hoy, que al final va a ser más una presentación de un taller que han dicho que iba a ser 75, que no soy mucho menos, con lo cual pues lo he acabado de hacer porque con 75 era imposible, va sobre cómo crear objetos audiovisuales de aprendizaje y aparecía la palabra MOOC por ahí, entonces no sé hasta qué punto tenéis mucho interés en el tema MOOC, más en objetos audiovisuales en general o cómo está el tema, o de todo, queremos todo, pero es que todo ya con el chorro de información que voy a enchufar, sin hablar casi de MOOCs, ya hay bastante, pero bueno, si vais viendo que alguna de las cosas, porque yo he hecho una presentación genérica, me decís, esto no nos interesa mucho en general, pues podemos pasarlo y centrarnos en otra cosa, ¿vale? Bien, voy a empezar presentándome, como pone aquí, soy Nacho Despujol, soy el coordinador de la plataforma MOOC de la Universidad Politécnica de Valencia, tenemos una iniciativa MOOC con plataforma propia basada en OpenEDX y somos socios de edx.org, tenemos unos 40 y tantos MOOCs en marcha y espero que este año tengamos 30 más porque nuestros profesores son muy productivos. conocidos y además yo soy el profesor de un par de MOOCs, con lo cual aparte de coordinar y ayudar a los profesores, sufro en mis carnes lo que es preparar un MOOC y grabar los vídeos y además de ser miembro del área de sistemas, soy profesor asociado de ingeniería aeroportuaria en la universidad. Y la asignatura que doy, que es una asignatura de 114 alumnos en dos grupos, desde el año pasado la he hecho flip, o sea, en clase no di clase. He grabado 208 vídeos, me ven hasta la sopa, entonces en casa ven los vídeos y en clase vienen a trabajar, los pongo en grupos de 4 o 5 y hacemos casos prácticos. Diseñamos, prediseñamos la pista de un supuesto aeropuerto de Edenia, hacemos el forecast del tráfico de barajas en los próximos 10 años, yo que sé, cosas de esas. Entonces, lo que es experiencia, tanto de usar vídeo, supongo que por eso me han llamado, porque yo de la parte de pedagogía y de todo eso no os puedo enseñar mucho. Soy ingeniero de teleco e ingeniero aeronáutico, entonces yo pedagogo mucho, o sea, os puedo dar algunos tips que damos en algunos cursos que vienen algunos pedagogos y os puedo contar mi experiencia y me he apropiado de la presentación de una amiga mía, muy amiga, pedagoga, experta en nuevas tecnologías de la Universidad de Murcia, sobre cómo hacer orientaciones sobre cómo hacer presentaciones visuales típicas de PowerPoint, qué es lo que hay que evitar y qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué os voy a contar? Bueno, y lo último que me falta es que como tengo dos MOOCs, tengo la asignatura y tal, soy el campeón de vídeos de la plataforma de media de la UPV, tengo 723 videógrafos. 723, sí, porque además los MOOCs que he elegido son uno de buscar en internet y el otro de tecnologías para educación, quita mis trastos de ahí y te podrás sentar, que esto se ha quedado aquí de antes. Perdón. Y son muy simpáticos y cada vez que hay una edición nueva tengo que cambiar el 20% del contenido, con lo cual son más vídeos a la saca, aunque sean de lo mismo, porque a Google le da por cambiar un menú o esas típicas cosas que hacen las nuevas, con las herramientas de nueva tecnología. Bien, una vez dicho porque creo que me han llamado para contaros esto, voy a haceros un pequeño índice de qué vamos a ver, de qué voy a recorrer y luego podemos profundizar en lo que queráis. Primero veremos brevemente para qué se puede usar el vídeo en clase, que hay millones de usos, pero os diré unos cuantos. Luego vamos a ir a un documento de la Universidad de Dell, que es nuestra competencia más directa ahora mismo en edx.org, porque tienen el mismo número de cursos más o menos. Están Harvard y MIT y luego estamos Dell y nosotros en número de cursos y han hecho un documento muy chulo de apoyo para que sus profesores graben audiovisuales, que os pongo la dirección. Bueno, han hecho una web y luego han hecho un PDF. Y ahí se comentan qué formatos hay. Vamos a verlos por encima para que veáis qué formatos podríais utilizar para hacer vídeos docentes, aunque luego la pasta nos limita y nos acabamos centrando en el screencast y en usar los estudios que tenga la universidad. En nuestro caso son Polimedia, pero aquí creo que tenéis un estudio de croma. El problema que tiene ahora lo comentaré que es saturación, porque en cuanto queráis hacer todos vídeos con un estudio no da, pero bien, veremos los formatos. Luego hablaremos un poco de algunos puntos básicos que yo creo que son claves a la hora de planificar el grabar un vídeo docente. No voy a entrar en planificar un MOOC ni todo eso, eso es otro curso, pero vamos, que luego si queréis podemos hablar de eso. Pero a la hora de planificar un vídeo, un poco que cuatro o cinco cosas hay que tener en cuenta para planificarlo. Luego veré por encima, lo que pasa es que igual aquí me decís, ya sabemos un montón, pero en mi faceta de responsable de la plataforma me encuentro con que muchos de mis profesores que se supone que tienen muy claro cómo se hace una presentación visual, pues después no lo tienen ganas. Claro, meten unos ladrillos y yo también tengo alguna presentación de esas, si esa es la pantalla, 25 líneas. Entonces, pues nada, vamos a repasar un poco el tema. Veremos también para aquellos que no, bueno, para la clase, para el campus y casi todos, cogemos, hacemos una captura de pantalla, la pegamos y no nos preocupamos de si tiene derechos o no tiene derechos, eso se queda ahí, lo ven cuatro alumnos, a menos que nos pase como la Universidad de Barcelona o la Autónoma, creo que era, que no sé cuánto cogieron, que llegaron, los denunciaron y los tienen ahí en juicios, lo normal es que no salga de ahí, pero si vais a hacer MOOCs, vas a hacer cualquier cosa, tenéis que preocuparos de que el contenido que uséis se pueda reutilizar. Hay un hueco de la Ley de Propiedad Intelectual Española, no me acuerdo el artículo ahora cuál es y no encontré la transparencia donde lo tenía, no, no, creo que es el 32, hay uso para educación, para comentario crítico, un pequeño porcentaje menos de lo que son libros de texto se puede utilizar, o sea que hasta cierto punto, un poquito, dentro de vuestra transparencia podéis utilizar algo de lo que no hayáis pedidos derechos o no sea Creative Commons, pero hay que intentar que la mayor parte de las cosas sean o libres o Creative Commons, ¿vale? Voy a ver de dónde saco yo mis cosas Creative Commons para que lo sepáis y así pues lo tengáis. Luego hablaremos un poco de qué es lo importante ahora de hacer un screencast, un screencast, ¿sabéis lo que es un screencast? No, sí, no, vale, pues muy fácil, un screencast es la manera que tienen los yankees para llamarle a grabar la pantalla y hablar, o sea, hacer una captura de pantalla con un programa que lo estés haciendo y hablar tú de fondo, que al fin y al cabo es la forma más barata de hacer un vídeo de esto. De hecho, hay muchos, los primeros institutos que empezaron en serio con Flip Education en Estados Unidos hacían screencast y ya está, tenían las plantas, y hacían una presentación que habían hecho de las plantas y ellos hablando de fondo y tal. Veremos qué es lo que yo considero importante para que un screencast salga bien. De hecho, esto es un screencast de uno de nuestros MOOCs de aprender a hacer videojuegos con Unity, que ha tenido un montón de éxito, la gente está contentísima, y la mayor parte del contenido es un screencast, aunque la mayoría de nuestros MOOCs son polimedia. Luego hablaremos si tenéis que ir a un estudio de grabación, también 4 o 5 tips que les damos a nuestros profesores para que, 4 o 5 trucos o cosas que hay que tener en cuenta. Y por último, que no creo que dé tiempo, quería enseñaros un poco cómo subir un vídeo a YouTube, porque es la herramienta más fácil que tenemos. Nosotros tenemos un canal institucional, en el cual tenemos más o menos 5.000 vídeos de la universidad, pero no hace falta tener un canal institucional, si queréis usar vuestros vídeos, si queréis compartirlo y tal, podéis hacer un canal vuestro y subir vuestros vídeos. Y podéis incluso, hay tres maneras de subirlos, no sé si nos va a dar tiempo a contarlo, una que es pública, dos, que le llaman oculto, que simplemente es que el vídeo lo puede ver cualquiera, pero no sale publicado cuando alguien busca en YouTube, con lo cual, pues, y luego ya si quieres una cosa muy específica, puedes hacerlo privado y tienes que dar permiso a cada uno de los que quieran verlo, pero ya tienen que tener una cuenta de Google, que no es lo mismo que una cuenta de Gmail, de Gmail, pero parecido, ¿vale? Entonces, vamos por el principio. Esto, si os puede ocurrir estas y muchas más, pero he querido recopilar las cosas más así a la hora de, ¿para qué podemos utilizar un objeto de aprendizaje en vídeos? Puedes utilizarlo para invertir la clase o parte de ella, podéis empezar con un experimento. Yo el año pasado iba a empezar con un experimento en ingeniería aeroportuaria de dos temas, pero me vine arriba, vine arriba, empecé a grabar vídeos y al final acabé terminando la asignatura. Casi me muero. Luego, también puede servir para explicar conceptos especialmente difíciles, los cuales los alumnos puedan verlo una y otra vez, de forma que hasta que le haga el clic lo tengan ahí. También, demostrar un procedimiento práctico. Nosotros tenemos algunos estudios con cámara cenital y, por ejemplo, tenemos un profesor, David, que coge con pelotas de ping-pong y explica la estructura atómica. Coge pelotas de ping-pong amarillas y blancas, hexagonal con las caras, no sé qué, cúbica. También tenemos un servicio audiovisual que nos graba práctica. Lo que pasa es que eso ya es más complicado. Hay algunos profesores que están lanzándose y si lo hago con mi iPhone y tal, hemos dicho, bueno, prueba a ver, prueba a comprarte un trípode pequeñito y tal. Quiero decir que ya con la tecnología ya vamos en el bolsillo, ya se pueden hacer cosas muy creativas. Hay que tener cierto cuidado, pero por experimentar no se pierde nada. Ilustrar un proceso es lo mismo, pero si tenemos que contar una depuradora o algo así, el laboratorio, aparte de que pasen todos, podemos grabar un vídeo donde se quede muy claro dónde están las partes, incluso si le dedicamos más tiempo, podemos editar y poner encima explicaciones. Y por último, por ejemplo, hacer un resumen de la teoría o por ejemplo unas tutorías que todos han preguntado lo mismo, pues podemos grabarnos en el despacho diciendo, me habéis preguntado todos, aquí han venido siete, preguntando cómo se despeja esta ecuación. Entonces en un momento lo grabas y lo subes y lo tienes ahí, ¿vale? Bien. Esto es un corta pega de DELF para el que no he pedido permiso, pero bueno, como lo estamos viendo aquí, ¿vale? De todas maneras, tenéis en la última transparencia de esto está la referencia donde está el PDF. Primero es dónde podemos grabar. Podemos grabar en un estudio, como sería el caso de arriba. Aquí creo que tenéis uno, me han dicho, uno o varios, un estudio de croma para grabar, no sé qué disponibilidad, pero bueno, esa es una posibilidad que da muy bien. Luego se puede grabar en el despacho, eso es recomendable para cosas cortas, no hacer toda la teoría, pero sí para introducciones o para eso que os he dicho de las tutorías o lo que sea. En algunos sitios están preparadas las aulas para grabar y se graba en las aulas. A ver, lo de las aulas, nosotros tenemos un proyecto que se llama Videoapuntes que tenemos, no sé si son 60 clases que se graba automáticamente y el profesor luego elige si se sube o no se sube. Se graba con una sola cámara y ya está, es muy barato. Nosotros le llamamos Videoapuntes porque creemos que sea un sustituto de los apuntes digitales. Si lo que quieres es grabar algo, digamos, la teoría en el aula, ya es más complicado porque grabar a una sola cámara se hace un poco aburrido y luego hay que cortarlo. Es decir, normalmente los yankees que hacen esto tienen unas aulas equipadas a tope con tres cámaras y realizan y entonces, de hecho, la tele hace muchos años que se inventó. Si veis un programa de tele, de una entrevista están cara de uno, cara de otro, los dos, cara de uno, cara de otro, porque si no, un único plano es muy aburrido, ¿vale? Pero bueno, es una posibilidad. Y luego tenemos el de otras localizaciones pues para hacer vídeos, pero eso ya cuesta más pasta porque hay que mandar el equipo de grabación, luego hay que editarlo, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis, por ejemplo, los métodos que han recopilado de las distintas formas. Por ejemplo, una sería en estudio, como estoy ahora, cuando estoy hablando. Otra sería cara a una pizarra. Para mí, yo eso no lo uso nunca, no me gusta. Luego ya entran cosas que requieren más producción. Por ejemplo, una entrevista a alguien. Por ejemplo, Jordi en el MOOC este hizo todo su MOOC con eso y se cogió a tres o cuatro expertos en el tema de videojuegos digitales, de creación de videojuegos y se los sentó en su oficina. Le hizo una entrevista de 10 minutos a una cámara. Aunque es aburrida, pues 10 minutos o 15 minutos es soportable, ¿vale? Y les hizo. Luego tenemos también conversaciones, pues esto es más en estudio, o discusiones. Y luego podemos generar contenido adicional. Esto, en general, consume bastante tiempo. Es decir, ponerse a hacer vídeos de cosas, pero, por ejemplo, ahora luego os comentaré, ¿conocéis VideoScribe? Nadie dice ni sí ni no. Es que no. Es que no. Vale. Pues VideoScribe es una cosa que es de pago, no vale mucho, ¿vale? Ahora os lo enseñaré, ahora os lo enseñaré un poco. Quería haber preparado un vídeo, pero no me ha dado tiempo. Me he hecho la prueba de 7 días gratis hoy en el tren, pero no me ha dado tiempo. Entonces, VideoScribe, ahora os enseño cómo va. ¿Habéis visto lo de las manitas que dibujan cosas? Pues eso es VideoScribe. Realmente la manita es automática. O sea, tú cargas las imágenes, cargas los textos, los subes a VideoScribe y VideoScribe pone la manita y te va dibujando todo. Eso vale, si te compras la licencia para siempre, creo que vale 470 euros y lo puedes pagar por meses, que vale como 11 euros al mes para un proyecto. Imaginaos que os ha salido un proyecto específico o lo que sea y tenéis financiación, pues se puede pagar por meses y luego se pueden comprar licencias educativas. Obviamente, eso tiene que ser cuando, el proceso es cuando ya muchos profesores han empezado a usarlo y se lo piden a la universidad, pero sale más barato todavía de eso, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el tema Khan Academy con una tablet, podemos hacer con una tablet y escribir a mano. De hecho, el primer MOOC que hice yo, es el de 6001X de Ananta Warga, el del que es ahora el jefe de EDX, que es de circuitos, era él escribiendo sobre las transparencias. Es un tío que además no le importaba un cimiento tachar, decía, me he equivocado, y me tenía un tachón. Pero era un tío que comunicaba muy bien, la voz estaba muy bien grabada y yo me hice el MOOC encantado, ¿vale? Entonces, el tema de la tablet no es descartable. De hecho, uno de los dos canales, hay dos canales ahora mismo, no lo he puesto aquí porque no, ahora mismo en YouTube está Las Matemáticas, que es Juan Memoles, que es un profesor de matemáticas de la Politécnica Cartagena, que tiene como dos mil y pico vídeos y tenía 30 millones de visualizaciones o algo así. Pero luego está otro que se llama UnicoOS con dos Os, que es un profesor de academia, un chaval jovencito que comunica muy bien. Y es que ni siquiera tiene una tablet, ese se ha cogido una velera, se ha puesto una cámara como esa y además se oye la cueva, o sea, que no tiene micro inalámbrico, que es microambiente, se pone delante de la pizarra y dice, vamos a resolver las ecuaciones, es de bachillerato. Bueno, pues el chico este tenía, la última vez que lo mire que hace un año, porque ahora que estoy en otras cosas, tenía 800 vídeos y 60 millones de visualizaciones o 70, no sé por cuánto. Vamos, o sea, que demanda de contenido en vídeo educativo hay. Lo que pasa es, pues, técnicamente no es ninguna maravilla, se ilumina más o menos bien, pero es un tío que comunica muy bien y simplemente él hablando con la pizarra al lado, pues ya tienes un vídeo educativo. Y luego tenemos el screen capturing, que es el screencast que hemos dicho, y luego animaciones que se pueden hacer con ordenador o con objetos. Hay gente que con papelitos, en vez de con el video script, eso es que habéis visto a veces también, y ahora vienen los amigos y cogen y sacan un papelito y meten dos papelitos. Hay gente que es muy creativa para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que todo este tipo de cosas requieren una preparación anterior, probar, que te salga, pero bueno, es cuestión de ir probando. Bien, ahora vamos a pasar al formato del vídeo. Os voy a dar mis recomendaciones basadas en lo que yo, en mi asignatura de esta ingeniería aeroportuaria. De los 208 vídeos hay uno de 16 minutos, dos de 10, porque son problemas y cosas de estas. Y la mayoría, la media son 3,47 segundos, ¿vale? Pues, la encuesta que les pasó a los alumnos, no muy significativamente, pero ganaba el que eran largos. O sea, su percepción en que eran largos. Entonces hay que intentar, y se puede, quitando en cosas muy eso, el coger y trocear un vídeo, o sea, hacer un vídeo por concepto. Yo, de hecho, lo he hecho y a veces uno que me ha sido demasiado largo, he cogido y lo he cortado. Pero yo me cojo, para grabarme la asignatura, me cogía los apuntes y decía, más o menos hasta aquí. Cortaba y luego hacía otro, de otro concepto, de otro concepto, de otro concepto, y ya está. Si vais a hacer objetos de aprendizaje en vídeo como tales, la definición son objetos reutilizables que no necesitan de nada más, etcétera, etcétera. Entonces, en mi universidad, por ejemplo, que dan a los profesores IAD, etcétera, por hacer los vídeos, les exigen que tenga una presentación, unos objetivos, un desarrollo y un resumen de conclusiones. Lo que pasa es que si haces un vídeo por concepto, empieza a ser redundante. Primero, la presentación ya les dejan que ponga el nombre simplemente, porque os aseguro que si luego lo vas a usar en un curso o en un MOOC, verte a, si me vienes a mí mismo diciendo hola, soy Nacho de Espujol, tres minutos después, hola, soy Nacho de Espujol, y al sexto vídeo coges el ordenador y lo tiráis por la ventana, hasta la nariz del dedo. Además, te quita tiempo. Y luego los objetivos también les dejan no ponerlos escritos, sino decir, en este vídeo vamos a ver este concepto y al acabar hemos visto este concepto y ya está. Si el vídeo es más largo, sí que conviene. Yo, de hecho, en los MOOCs lo que hago es, en vez de hacer un vídeo, en cada vídeo poner objetivo y resumen, en cada secuencia de aprendizaje pongo un vídeo de introducción y uno de resumen y en medio todos los vídeos que tienen su concepto y ya está. ¿Por qué? Pues porque si no, la gente está acostumbrada a consumir el contenido muy, muy en trocito. En todas, en las dos congresos de edx.org que hemos sido, que han hecho un panel de alumnos del MIT, de la Universidad de Boston y de edad, ellos decían lo mismo. Es que si los vídeos son de más de 6 o 7 minutos, pues ya, tal. Yo no sé si pedagógicamente es lo correcto o lo incorrecto, pero es lo que piden ahora mismo la gente, ¿vale? De hecho, yo mismo, o sea, estás acostumbrado, aparte puedes consumir la información en momentos que tengas sueltos, sin tener que estar parando el vídeo, acordarte de dónde has ido y tal, simplemente lo haces. Entonces, normalmente, cuando hacemos un MOOC o un curso de estos, lo que hacemos es poner un vídeo corto y una pregunta formativa que no cuenta de algo que han dicho eso para que se les fije un poquito. De hecho, en la transparencia que os he puesto antes, esto no se debe hacer en una presentación, pero lo voy a hacer. Aquí, que es el ejemplo mío de mi curso, si os fijáis, debajo del vídeo, que lo pueden ver a pantalla completa, tienen una pregunta que no cuenta para nada, simplemente para que les rompa un poco el ritmo y para que les fije un poco los conocimientos. Voy a seguir. Y esto que quería contaros es un estudio que han hecho los del MIT con 100.000 o 200.000 usuarios de MOOCs y de, porque en el MIT ahora mismo utilizan los vídeos de los MOOCs en un 90% de las asignaturas de primero. O sea, de una forma u otra, hacen blended learning y utilizan vídeos o de los MOOCs o otras cosas en general. Entonces, hay un tío que se ha cogido todos los logs y ha visto cuándo la gente dejaba de ver el vídeo. Entonces, en función de la duración del vídeo, veis que va subiendo, va subiendo y cuando los vídeos pasan de 6 minutos, se ha quedado en los 6 minutos. Y ya cuando son muy largos, ya no es que se queda, es que se va para abajo. Obviamente, los que están pagando pasta por hacer un certificado aguantan más, que es una raya verde. Pero veis que la atención a partir de los 6 minutos, se dice, bueno, yo he oído por ahí que la atención es más de 20 minutos, ya es demasiado. Pero es que actualmente la gente cuando pasa de 6 minutos, ya se empieza a pensar en otras cosas. Otra cosa que no he dicho es que, pero sí, lo digo al final cuando hablo de presentaciones, pero hay que pensar un poco que la audiencia, sobre todo, si es para vuestros alumnos, no. Pero si vais a hacer un MOOC o vais a hacer alguna cosa, tenéis que pensar en una audiencia global. En una audiencia global que pueden ser indios, pueden ser chinos y pueden no tener las mismas convenciones que nosotros. Dependen que, en español ya es más difícil. Entonces, eso es una cosa que vamos a ver ahora, al verlo de preparar presentaciones, hay que pensar que no van a ser todos como nosotros. Bueno, si lo vais a usar para clase, los conocéis. Pero si va a ser más amplio, todo es importante tenerlo en cuenta. Bien, vamos a pasar a todo este material que vamos a ver ahora. Es de mi amiga Linda. Está en un par de vídeos que os va a ver a su URL más extendido. Lo mismo que os voy a contar yo ahora mal, ya lo cuenta de maravilla, en este par de vídeos que nos grabó para uno de los MOOCs. Y le he pedido, oye, ¿me dejas reutilizarlo? Bueno, su presentación empieza así. Y es verdad. Y ella pone, que es lo que usa, algunos ejemplos suyos. Bien, la presentación, ya no estamos hablando solo para el vídeo, sino para cualquier cosa. Obviamente no queremos que aburra a nadie, pero tampoco nuestra intención es que se lo pasen súper bien. Lo interesante es que llegue el mensaje. Hay que intentar hacerla interactiva, pero hay que empezar también en no pasarnos hacia el otro lado, como los anuncios esos de toda la vida. No me acuerdo cuál era. Había uno de una monja, que todo el mundo se acordaba que la monja salía haciendo no sé qué, pero de que era el anuncio no se acordaba nadie. Entonces, realmente, para eso no vale. Hay que, tienes que conseguir lo que quieres. Entonces, generalidades, ¿vale? Tenemos tres partes. Preparar la presentación. Diseñarla. Ahora, que no tienen por qué ir juntas. Linda dice que la preparación hay que hacerla lejos del PowerPoint. Yo soy un poco contrario a eso y esa parte la he quitado. Porque yo utilizo el PowerPoint para ir poniendo frases en notas, normalmente, y luego lo pongo en, hago la transparencia. Y de hecho, lo último que he hecho, porque un problema que supongo que os habrá pasado a todos, es que cuando preparáis una presentación, realmente la presentación, tengo por ahí un vídeo de un presentador maravilloso que dice que él nunca manda las presentaciones sin estar él, porque no valen para nada. Porque la presentación, lo bueno de su presentación es él. Las transparencias solo le apoyan. Pero luego tenemos que queremos corregarlas en Slicer. Yo, por ejemplo, en mi asignatura no les doy apuntes a los alumnos, pero sí que quería dejarles algo. Entonces, una buena solución intermedia sería, aunque Slicer no te deja, creo, subirlo así, seguro, es ponerte el esquema de lo que quieres decir en notas y luego hacer la transparencia muy visual. Yo en los alumnos les subo las dos versiones. La transparencia y las transparencias con notas. De forma que las transparencias con notas les sirven un poco de pseudoapunto. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero a la hora de preparar la presentación, que ya hemos entrado antes a verlo, es que hay que pensar en nuestra audiencia. También en lo que les queremos decir. Pero ¿cómo les va a llegar? ¿Cómo lo van a interpretar? Porque podemos hacer unas ecuaciones diferenciales maravillosas, pero si el que está ahí no tiene ni idea de hacer dos sumas, pues da igual. Entonces, tenemos que pensar a quién nos dirigimos, qué queremos transmitirlo y entonces ya a partir de ahí ver cuál es nuestro mensaje, estructurarlo y ya podemos utilizar ejemplos y metáforas visuales, imágenes, lo que queramos. Pero siempre hay que partir de quién nos va a escuchar. Aquí tenemos esta, por ejemplo, de conozcas audiencia, que luego hay, en esta no, porque era para vídeos, pero luego tiene otra, que es cómo se ve la transparencia desde el fondo de la clase. Porque yo la estoy viendo desde aquí, aquí somos pocos, pero en una ola grande igual no se ve igual. Entonces, una vez sabemos eso, tenemos que ajustar los niveles. Ajustar los niveles de cuánto contenido, de cuál va a ser el tono, si va a ser más catonda, menos catonda, si va a ser en función de a quién nos dirijamos. Y el mensaje, pues también yo cuando estaba, yo antes de estar aquí en, ahora soy técnico de sistemas de nuevas aplicaciones de internet, pero antes de eso fui el director técnico de la televisión de la OPV, la Montello, y venían los profesores de los institutos a que si hiciéramos spots, y tal, y tiene que salir, y tal, diez minutos. No, dos minutos. No, no, no puede faltar fulanito, ni menganito, ni no sé qué, con su máquina maravillosa, y digo, vamos a ver. Ahora ponte tú, siéntate ahí. Y te pongo ahí, te voy a enchufar un vídeo de diez minutos de algo que no te importa demasiado. ¿Quieres saber algo? ¿Qué haces? A los dos minutos coges y cortas. Entonces, es importante que nos centremos en el mensaje y aunque nos dejemos cosas, no pasa nada. Hay que ver, tiene que ser simple, y ahora entramos en una serie de cosas que, en función de lo que vayamos a enseñar, igual para enseñar, hacer una ecuación diferencial no podemos conseguir esto, ¿vale? Pero sí debemos intentar buscarlo, ¿vale? Lo que voy a decir ahora es para una presentación en general, igual para una clase de matemáticas, pero bueno, podemos intentar meter alguna cosa que relaje el tema. Yo tenía un profesor muy bueno de mecánica de vuelo, que el tío iba poniendo vídeos, iba haciendo coñas, iba haciendo cosas, y al final las dos horas de clase se hacían súper amenas. Eso no es fácil de hacer, pero se puede, se puede hacer. Tiene que ser concreto, creíble, emotivo. Obviamente una ecuación diferencial no puede ser emotiva, pero cualquier mensaje que apele un poco a la experiencia de la gente, a sus emociones, llega muchísimo más. Todo esto lo enseñan igual en marketing, o sea, no es para hacer presentaciones. Y normalmente hay que contar una historia. Hay que contar una historia que puede ser introducción, nudo, desenlace, o puede ser contexto, problema y solución. Pero tenemos que seguir una historia, un hilo, ¿vale? Bien, por ejemplo, aquí Linda ponía un par de transparencias, pues este es de Jordi Adey, que es también un pedagogo bastante, es pedagogo que está muy metido en este mundo, pues empieza con un mensaje clave y luego lo que quiere decir y acaba con un mensaje clave, o en este caso, pues un rompehielos, cuál es el objetivo, las ideas, el mensaje final y luego las gracias. El diseño importa, pero diseño no es lo mismo que decoración, ¿vale? Quiero decir, diseño es, te añaden cosas pensando en resaltar algo, en relacionar algo, no en, joder, qué bonito queda esto verde, ¿sabes? Porque al final, si nos descuidamos, nos pasamos y le quitamos fuerza al mensaje, ¿vale? Entonces es importante la distinción. Y luego otra cosa que dice Linda siempre es que lo mejor para leer es un buen libro, ¿vale? Hay estudios, y eso lo dice ella, yo no lo sé, que dicen que si tú pones lo mismo que estás contando, resta en vez de solo. O sea, poner lo mismo en el texto, que lo que estás contando, resta. Entonces hay que intentar que las transparencias nos apoyen, luego hay que jugar con el tema igual de hacer otra versión para subir el slicer porque no estás tú para contarlo, pero si estás tú para contarlo, añadir demasiado texto, resta. ¿Vale? A ver. Y vamos a hablar un poco de cómo tienen que ser las diapositivas. Bueno, primero tenemos que empezar con un guión, que podemos utilizar, por ejemplo, el storyboard. No hay que contar, o sea, no hay que hacer transparencias de todo lo que queremos decir. Hay que hacer transparencias de lo más importante, son un apoyo y nosotros vamos a ir contando nuestra historia. Yo sí utilizo el tema del storyboard. Hay gente que hace un storyboard aparte. Yo utilizo el PowerPoint para esto. Pero vamos. Y una imagen vale más que mil palabras, pero si además le añadimos un texto cortito todavía vale más. Entonces, ahí tenéis una imagen reforzada con un texto. Demasiada información sobre carga cognitiva. Lo que os decía, ejemplo. Lo mejor, una idea por diapositiva. Lo que pasa es que hay veces que no podemos, pero sería lo ideal. Poner una idea por diapositiva para que, pues, ir desarrollando. Al final se nos queda el dedo de tanto pasar. Pero bueno, yo ya he pasado del pasar diapositiva. Ahora voy a dar unas cuantas consideraciones sobre cómo tenemos que poner el texto, ¿vale? En las transparencias. El mínimo imprescindible. Eso ya lo podéis deducir de todo lo que he dicho hasta ahora. Y aquí un ejemplo. Yo puedo estar contando la misma parte si está el texto tiendo a leerlo. Y eso es una cosa que no he dicho, no lo he puesto por no leer sensibilidades, pero eso es una de las cosas más importantes, sobre todo si vais a grabar. Hay que dominar el tema. Hay que dominar el tema porque si no, las horas que no has dedicado en preparación, las vas a pasar en el estudio diciendo, ¡ay, me ha salido mal! ¡Ay, no sé qué! Vosotros vais a grabar vídeos de vuestras asignaturas. Muy probable que lo dominéis. Pero si no, es importante que domines el tema. Y acabar leyendo porque, fijaos, un hidalgo de los que lanza en astillero a larga, ya os estoy dando la espalda, ya no funciona igual. Bueno, esto es un ejemplo de cómo, en vez de poner tanto texto, pues es el mismo ejemplo que he usado. De hecho, como no tenía ganas de pensar mucho, es el que he usado para hacer el índice, ¿vale? Entonces, esto me lo copiaba. Este es el original, ¿vale? De cómo poner una lista de texto utilizando imágenes para reforzarla. ¿El tamaño? Pues, Linda recomienda que se pueda leer en esta vista del programa de presentación. O sea, utilizar una fuente que se pueda leer cuando lo pones en este, para los mensajes más importantes. Si queréis poner una URL después para que la gente pueda bajarse o tal, no hace falta. Pero, para los mensajes más importantes, algo que se pueda leer en este tamaño. ¿Y el tipo de letras? Sans Serif. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es Sans Serif, no? Ahí tenéis el ejemplo. Las fuentes Serif son las que llevan las puntitas, que es la de la derecha, y las fuentes Sans Serif son las de la izquierda, ¿vale? Porque quedan muy bonitas. Por ejemplo, tenéis New Roman, es una fuente Serif, y Arial es una fuente Sans Serif, o Calibrí, creo que es la que está utilizada en esta presentación. Aquí tenéis unas cuantas. Arial, Helvética, Futura. Si os fijáis, son todas muy cuadraditas, y sin los Serif son las puntitas, estas extras de las letras. Y una cosa importante es, si vais en vuestra clase y todo lo tenéis todo controlado, no hay problema. Pero si vais a hacer una presentación a algún sitio, en este caso estoy usando mi ordenador, pero si estuvieras usando tu ordenador y usar una fuente, encuentras una fuente chulísima, que fíjate qué bien queda y tal, y luego no tienes la precaución de llevarte la fuente, instalarla y tal, puedes acabar. Linda me juraba que ahí abajo había una frase súper potente puesta, pero como la hizo con otro tipo de letra, o sea, con una letra que no estaba instalada, pues no se ve. Y no más de dos tipos, a menos que queráis como aquí resaltar algo específico, o sea, que haya diseño detrás, que el usar varios tipos de letras se hace con un objetivo específico, que es transmitir el tema de que las cosas sean con movimiento, desafiantes, etc. Colores. ¿Para qué usar el color? Para resaltar algo. Las cosas, igual que en lo de antes, hay que intentar que ir a mínimos, que sean sencillas, minimalistas y que sean equilibradas. Entonces, algunas, por ejemplo, aquí veis, el color se usa para resaltar la frase. Aquí, obviamente, esta transparencia, si la idea es que se lean todos, si os leáis todo lo que pone ahí, a que habéis visto muchas de estas, ¿eh? A que habéis visto muchas de en clase de, bueno, aquí veis el ciclo de la fosforilasa, ¡rasca! No se ve nada. Pero aquí, el ejemplo es que ha utilizado el color para resaltar uno de los caminos, para comentarlo. La idea no era el que se lean todas las partes, sino... O este, por ejemplo, el color me refiero al color negro, en este caso, de las cajas. El color negro de las cajas. ¿Vale? Bien. Luego, yo no sé qué quería decir ahí, o sea que no voy a entrar más. Aquí, por ejemplo, las palabras, ¿fondo abigarrado? Mejor que no, porque te despista del contenido. Abigarrado es esto, con muchas... Muy recargado. Abigarrado es con mucho contenido, ¿vale? Porque te va a despistar del mensaje que quieres dar. Y luego, las plantillas. Pues, están un poco anticuadas. Igual que la Comic Sans como fuente. Entonces, ya huele mucho. Pero, aún vas... Esta la sacaba ella, pero yo aún he ido a presentaciones de Eurocontrol o a presentaciones de la Comunidad Europea en cosas de aviones y se plantan esta plantilla con más texto que este y se quedan tan anchos, ¿eh? Yo también lo he hecho, ¿eh? Lo confieso. Entonces, aquí tenéis la rueda de color y para hacer los colores podemos utilizar colores monocromáticos, o sea, del mismo tipo de color, monocromático, por ejemplo, esta transparencia, o podemos utilizar colores relacionados, análogos, aquí tenéis esta, o los complementarios, por ejemplo, para hacer esta. Y aquí tenéis esta con verde, rojo, más. Tampoco hay que... O blanco y negro con algo de énfasis. Aquí, si sois capaces de leerlo, os voy a poner la segunda versión y ahora os pongo esta. ¿Vale? Sí, sí, pero a ver, a ver cómo lo cuento sin que en algún momento... Hace poco vinieron a grabar unos vídeos de unos colegios de secundaria y venía uno a explicarle a otros profesores cómo había que hacer las nuevas tecnologías y no sé qué, no sé cuántos, y tenía una presentación que, bueno, los que es más mayores ya habéis usado internet, que parecía Geocities, ¿os acordáis de Geocities? ¿Os acordáis de las primeras webs? Que eran Geocities animados ahí horribles y todos los colores y tal. Pues era terrible y no era... Se leía, esto no se lee, pero no era muy distinto de esto. Imágenes. Por ejemplo, imágenes que transmitan. Estos son algunos ejemplos, ¿vale? Con fuerza, que personifiquen ideas como, por ejemplo, esta de los residentes digitales, o esta de planificar, o también podemos usar metáforas visuales. Por ejemplo, publicando nuestras cosas, objetos diferentes. A veces cuesta un poco. Ahora os diré dónde busco yo imágenes. A veces cuesta un poco porque usar una cerilla para transmitir una idea, una vez se te ha ocurrido, es maravilloso. Pero ponte a buscar, voy a buscar cerilla porque quiero poner una idea. A veces eso cuesta un poco. Pero, bueno. Usar gráficos también está muy bien, pero no demasiado. Y yo también reconozco mi pecado, que a veces he puesto en una transparencia cinco gráficos ahí, no tantos como aquí, pero entonces los gráficos están muy bien, comunican mucho, pero no hay que pasar. Las imágenes de calidad y con permiso. Hablaremos ahora de con permiso, pero lo de calidad es muy típico, capturar una imagen. Tendríais que aprender, en mi recomendación, un poquito de resoluciones de imagen, de relaciones de aspecto, porque una cosa es lo que vamos a ver aquí ahora, que es una imagen de 300 píxeles puesta a pantalla completa, los 200, pero luego también tenemos la típica de capturada y que hace al señor gordo, porque la imagen era así y luego la han estirado así y se ha cambiado de 16, 9 a 4 tercios o algo así y uno que era delgado es gordo, uno que es gordo es delgado. Entonces, si vamos a usar muchas imágenes y a capturar mucho está bien, tampoco es muy complicado, no es ciencia de misiles ni nada, es simplemente aprender que las imágenes tienen una relación de aspecto, que hay unas resoluciones mínimas para según el tamaño de pantalla que vayas a usar. Es posible que a mí se me haya colado alguna imagen y ahora digáis, mira, mira, esa imagen no tiene resolución. Lo mismo que decía no lo ha hecho, pero bueno. Y que sean lo suficientemente grandes, porque por ejemplo se pueden quedar pequeñas. Intentar no usar imágenes prediseñadas, en algún caso, para alguna coña, para alguna cosa, pero tú a veces el típico word art de esto, pues no usarlo. Por ejemplo, y acaba ya la parte de Linda, pues con algunos ejemplos, ahí puedes utilizar el hueco que queda para guiar la mirada de la audiencia hacia algún lado o para rellenar algo. ¿Veis? Esta imagen la he puesto mal, se me ha ido para arriba. O este clase, en este caso, rellenar media pantalla y aquí acaba el mensaje de usar, ella según dice ordenar cuando tengas claro y ya sería utilizar el PowerPoint. Podéis utilizar el Prezi o suena el Prezi. Lo que pasa es que a mí me marea. A mí especialmente el Prezi me marea. Prezi es un programa de presentaciones que te lleva, es grande, te lleva de un lado a otro y se va haciendo grande y pequeño. A mí me resulta mareante. En alguna presentación que han usado los alumnos en clase me la han hecho y quedaba chula, pero hay que, es lo mismo, hay que pillar el punto justo. Si te pasas, ya, o sea, es mucho peor que si no llegas. O, si sois muy dados al software libre, pues tenéis el Open Office, tiene su presentación o si queréis hacer presentaciones combinadas entre varios, podéis utilizar la herramienta de presentaciones de Google Docs que te permite trabajar entre varios. Es bastante, así como el Google, la hoja de cálculo y el procesador de textos está muy bien y permite hacer cosas con gente en China y no sé dónde a la vez y tal. Las presentaciones también, pero son bastante más limitadas que el PowerPoint, son bastante más, te dan menos posibilidades. Vamos a pasar a encontrar contenido reutilizable. De esto, ¿controláis mucho o poco? Vale. Pues ahora os voy a dar unos cuantos, lo que yo hago, vamos, al final aquí he venido a contaros lo que yo hago. Puede ser mejor, puede ser peor, pero grabamos 700 vídeos. Entonces, bueno, pues, es muy fácil ir a internet y dices, joder, qué imagen más chula, tal, me la bajo, la descargo, pero todo lo que está en internet no por estar en internet se puede reutilizar. De hecho, en las sociedades modernas, casi todas, ya lo sabéis, por sus profesores, por el simple hecho de la creación y aunque no queramos, nuestro contenido está protegido por copyright. De hecho, aunque queramos compartirlos hasta que se inventaron las licencias libres, tienen que pedirnos permiso o lo tenemos que dar al dominio público. De hecho, las primeras licencias que se inventaron, ¿vale? Las primeras licencias de contenido libre que se inventaron, las inventó Stallman porque se cabreó muchísimo porque estaban haciendo software libre y lo que hizo fue dio al dominio público el software y entonces se encontró que había una empresa que había cogido su software, lo había adaptado y lo estaba vendiendo. Oye, como está vendiendo una cosa que da, ah, y lo vas a dar al dominio público, ah. Y entonces se cabreó y hizo la primera licencia que es la de GNU que es, dice, yo lo doy al dominio público pero no se puede cobrar, no se puede no sé qué, entonces cedo algunos derechos. Entonces, ¿qué licencias hay hoy en día para contenido, para coger nosotros contenido o para liberar nosotros contenido? La más importante es Creative Commons. Creative Commons, todavía os encontraréis alguna GNU FDL, GNU FDL es que todavía se usa en Wikipedia, es la licencia que inventaron los de GNU para dar la documentación que iba a correr con el software. Es una licencia, repito, Creative Commons una, GNU, GNU la he dicho antes, es lo que, es la asociación de Stallman para el software libre, inventó la licencia GNU, es una licencia que permite ceder el software pero no puede, con unas limitaciones, no puedes venderlo si te lo han dado gratis, etcétera, etcétera. Bueno, de las licencias que hay para lo que nosotros queremos está Creative Commons que es la que vamos a ver ahora y luego hay otra que se llama GNU FDL que la comento simplemente porque igual si vais a Wikipedia y queréis compartir una imagen o algo os vais a encontrar con que algunas todavía tienen licencia GNU FDL porque es la que se utilizaba para compartir documentos hasta que se inventó Creative Commons. GNU FDL la inventaron para compartir la documentación que viene adicional al software. Entonces, tiene una serie de requisitos que son un coñazo porque en teoría, porque está pensado para poner la licencia en el mismo manual, es para compartir un manual, esto es de los años 70, 80. Entonces, os la encontraréis pero casi todo lo que está compartido con GNU FDL lo han vuelto a compartir con Creative Commons. ¿Vale? Entonces, Creative Commons. Creative Commons es esto. Lo habréis visto en un montón de sitios. Este loguito, ¿vale? Bien, ahí tenéis la dirección web. ¿En qué consiste la licencia Creative Commons? La licencia Creative Commons son tres capas de licencia. ¿Y qué significa tres capas de licencia? Porque ya empieza a parecer muy complicado. No. Tienen un texto que es la licencia legal como la entienden los abogados. Un coñazo. No sé qué, y cero no sé cuánto, no sé qué. Luego tienen otro texto para que lo entendamos las personas normales. De las personas. Es un parrafito así que dice esto se puede hacer esto, esto se puede hacer esto, esto se puede hacer. Y luego hay un tercer nivel que es una definición en formato máquina para que las máquinas puedan detectar y hacer un listado de todo el contenido que hay con un tipo de licencia u otro. ¿Vale? Entonces, es la misma licencia escrita de tres maneras distintas para que cubra todos los aspectos. Realmente las licencias Creative Commons se basan en cuatro pilares. La más sencillita es el buy, que significa que si yo comparto algo, si yo cojo algo que está compartido con licencia buy, que es la de abajo a la izquierda, que es solamente el muñequito, eso significa atribución. Eso implica que si yo uso un material que vosotros habéis compartido con buy, puedo cobrar, puedo rehacerlo, pero tengo que mencionar cuál es la fuente original. Algo a lo que se supone que los profesores universitarios estamos acostumbrados todos a citar la fuente. O sea, el buy te obliga a citar la fuente, nada más. Luego, si le añades el ND, que es non-derivatives, sin derivadas, eso significa que no puedes alterarlo. O sea, tú puedes coger la foto, compartirla, incluso cobrar, con lo que haga, pero no puedes coger un trozo, montarlo en otro sitio y tal. ¿Vale? Eso es cuando veáis el ND, que fijaos la segunda licencia que tiene el buy y el ND. No sería un carajo. Es el loguito de ahí, ¿vale? Luego os pasaré. Luego tenéis el NC, que arriba tenéis los cuatro para que se vea bien. NC es no comercial y vamos añadiendo piezas al puzzle. ¿Vale? Si hacemos una ND, NC, significa que buy es siempre. Entonces nos tienen que atribuir, no pueden ganar dinero con lo que hagan con nuestro trabajo y no pueden hacer derivativos. También podría ser solo NC, con lo cual podríamos dejarle que cojan trozos y lo peguen, pero no pueden ganar dinero con eso. Y luego está la que es un pelín más rara de entender, que ese es el SA, que es el Sharealike, que esa lo que es, es que tienes que compartirla igual. Si la has encontrado comercial, tiene que seguir siendo como no comercial, no comercial, si tiene que ser comercial, no comercial, ¿vale? Una, simplemente te dice que no puedes hacer uso comercial de ella y otra es que tienes que compartirla igual que como la has encontrado. Y aquí abajo tenéis las combinaciones que puede haber de todas esas piezas. ¿Dónde vamos a encontrar contenido? Este ritmo queda una hora, muy bien. Igual falta algo, pero... Bien. Primero en Google. Aquí estaba buscando yo una foto para ilustrar Chrome aquí y lo que he hecho ha sido poner Chrome aquí y luego he pinchado he pinchado en imágenes para ir a imágenes y luego te vas a herramientas de búsqueda y aquí etiquetadas para reutilización. Nos va a dar la opción etiquetadas para reutilización. Etiquetadas para reutilización no comercial. Obviamente habrá más etiquetadas para reutilización no comercial que etiquetadas para reutilización para dejarnos lo que sea. O sea, si no ponemos ningún filtro hay un montón, si ponemos el filtro etiquetadas para reutilización no comercial habrá menos pero si ponemos el de etiquetadas para reutilización habrá menos todavía porque es menos restrictiva la licencia, ¿vale? Luego aquí nos van a salir muchas de las imágenes que vamos a encontrar en otro sitio. Ah, se me ha olvidado una licencia, perdón. Hay una licencia que es la CC0 que es la del dominio público. O sea, cuando alguien cede algo a dominio público ni hay que mencionarlo es una buena cortesía mencionarlo pero no es obligatorio. O sea, si una licencia es CC0 que es dominio público no hay que mencionarlo ni nada, te lo dejan y ya está. Y hay una web que yo uso mucho que se llama Pixabay que es como un Shutterstock o como un Fotolia que no sé si lo he usado alguna vez es un banco de imágenes pero CC0. Lo único es que te dicen que si quieres les pagues un poquito un poco como Wikipedia que si quieres puedes contribuir un poco a los fotógrafos. Entonces, tenéis Pixabay y esta es una búsqueda que he hecho yo de Valencia. Para que veáis imágenes de Valencia hay algunas verdaderamente chulísimas. ¿Vale? Entonces, luego ya tenemos una herramienta en Flickr. ¿Sabéis lo que es Flickr? Flickr es el mayor repositorio de fotos en la red. O sea, Flickr y luego está lo que era Picasa que es Google Fotos ahora que por cierto si queréis si os hacéis una cuenta de Google Drive o una cuenta de Google cualquiera podéis subir todas las fotos que queráis y le dejáis no tiene límite. La cuenta de Google Fotos ahora mismo si dejáis que Google comprima las fotos yo lo digo porque tengo 27.000 fotos y lo uso de copia de seguridad. Si queréis subirlas tal y como están porque sois fotógrafos y utilizáis formatos RAW y luego queréis hacer edición entonces no, hay que pagar. Pero si tú le dices cógeme todas estas fotos a Google Fotos y tú las comprimes que te las comprime a 16 megapíxeles lo cual está yo no noto diferencia en mis fotos y como tampoco soy de editarla pues no tiene limitación no te des cuenta así como cuando haces una cuenta de Google tenéis 15 gigas de Drive y correo de Drive y correo se comparten 15 gigas gratis más de eso hay que pagar las fotos no cuentan antes contaban y ahora ya no. Ahora si las subes a Google Fotos y te hace cosas bueno, se me está yendo la pinza. Bueno, vuelvo. Flickr que es el otro repositorio es como eso pero sin el cc ¿vale? Y Flickr permite etiquetar por cierto si veis que se me está yendo mucho la pinza me lo decís porque no es raro. ¿vale? Entonces Flickr puedes buscar en Flickr contenido Creative Commons pero hay un buscador específico que se llama Flickr CC que lo hace por ti. Y entonces por ejemplo ahí he buscado yo It's Type-Up y aquí tenéis fotos ¿veis? Me propone esta puedo pinchar esto es una captura de pantalla pero podría pinchar en qué tamaño la quiero para luego darle al botón derecho del ratón y decir guardar imagen y aquí me dice el texto que tengo que usar para la atribución con lo cual ya me ahorro. De todas maneras en la búsqueda de Google me van a aparecer muchas imágenes de Flickr me van a aparecer muchas imágenes de Wikipedia también de Wikimedia Commons es donde guarda Wikipedia las imágenes. Entonces eso no lo he puesto pero en Wikipedia ahora han puesto un botón debajo de cada imagen que pone Open in Media Viewer en la pantalla de Wikipedia en la parte izquierda abajo pone un botón grande que pone Open in Media Viewer y cuando abres eso te pone la imagen muy chula rodeada de negro y te pone un botón para descargar y si tienes que hacer atribución te dice cómo. Cuando tú vas a Wikipedia y quieres descargar una foto si la abres con eso le das al botón de descargar y te dice ¿es obligatorio hacer atribución? ¿no es obligatorio? porque hay algunas que sí y otras que no y te pone como. Bueno, sigo con más fuentes de imagen y aquí ya no voy a entrar ¿vale? Aquí os las dejo para que las tengáis pero hay un montón de repositorios más de gente que comparte fotos gratis la mayoría con atribución. ¿Y cómo hacer la atribución? Hay varias maneras. Yo cuando hago presentaciones las podemos hacer en muchas de las fotos que habéis visto salía abajito en un lado poníamos el texto. Yo ya hemos grabado hace poco una serie de 5 MOOCs para EDX que me hincha a coger fotos de todos los lados ya no lo sabía. Entonces lo que hacíamos ahí es poner una hoja final de atribuciones en la transparencia y en el vídeo acabamos despidiéndonos sobre esa hoja para que en el vídeo también estuviera. Entonces está en el PDF y está en el vídeo. Ponemos una hoja y las fotos han salido de y pone tal, tal, tal todas las URLs al final de la presentación. Esto no subiré la presentación no hace falta que las que quédese vamos para que las veáis. Luego para vídeos para vídeos tenemos YouTube y Vimeo. Ambos tienen un filtro como veis ahí hay que darle ya filtros una vez hecha la búsqueda en la ventana de arriba donde pone Creative Commons ahí darle. ¿De acuerdo? Hay una una vez encontrado el mismo YouTube tiene dentro de YouTube lo que es que no no creo que nos dé tiempo a entrar si nos da tiempo lo veremos. Tiene un editor de vídeo donde tú puedes crear y puedes decirle quiero coger contenido Creative Commons y hacer la búsqueda ahí dentro. Entonces tú puedes hacer una remezcla de contenido de YouTube crearte tu propio vídeo con todo lo que ha sido etiquetado como Creative Commons. Bien yo hay un montón de aunque en teoría no se puede por eso no lo he puesto en la transparencia hay un montón de bajadores de vídeos de YouTube hay montones que le dices bajar yo utilizo uno que a veces da alertas en el Chrome diciendo que es malware pero no es malware que se llama a ver yo os lo pongo os lo voy a poner aquí porque no se me vive sí efectivamente ese es el que uso yo el keepbit.com ¿por qué? porque ahora os lo pongo aquí esperad un segundo que ponga el Word lo pondré lo pondré en las fuentes venga el Java sí yo lo uso con Firefox hay un montón o sea ponéis bajar vídeos de YouTube en Internet y seguro que encontráis alguno lo bueno de este que es el que uso yo es este keepbit.com lo bueno de este es que te permite bajar solo el vídeo en varias resoluciones solo el audio y los subtítulos con lo cual si en algún vídeo quieres todo yo lo uso para bajar nuestros propios vídeos aunque se puede tienes un botón en el editor resulta mucho más cómodo cuando tengo que coger un vídeo nuestro hacer un subirlo a keepbit y ahora ya os digo que da un poquitín por saco a la hora de configurarlos con el Chrome sobre todo yo lo uso con Firefox bueno ya me estoy yendo ya me estoy yendo por las ramas que vuelva por aquí y luego por ejemplo para iconos esto se me ha se me ha escribido con las imágenes tenéis estas tres para bajar iconos gratuitos de música tenéis Jamendo que tiene música gratuita y luego tenéis unos cuantos más que son efectos de sonido una puerta un perro un coche un no sé qué ¿vale? de todas maneras voy a pasarles la presentación o sea que la tendréis y aquí tenéis unos cuantos más y luego y si todos estos son a ver todo lo que te estoy comentando es contenido Creative Commons que es legal lo que pasa es que si tú bajas a ver en YouTube hay dos tipos de licencia Creative Commons y la licencia de YouTube estándar ¿vale? los vídeos de YouTube estándar no se pueden usar los vídeos Creative Commons sí se pueden usar o sea si te bajas un vídeo que no tenga licencia Creative Commons pues con la búsqueda esa que te he dicho sí, sí en la búsqueda a ver en una clase en ningún a ver una cosa es lo que hagamos y otra cosa y otra cosa es lo que se puede hacer que son distintas entonces la ley de protección de propiedad intelectual española sí te da la posibilidad en el artículo 32 creo que es no me acuerdo ya pero hay un artículo que lo busco porque lo tengo bueno de hecho estoy estoy harto de mandarle a YouTube porque tenemos un profesor que es profesor de cine entonces pone vídeos de música de cine y los subimos a nuestro canal de YouTube y cada cinco meses empiezas a recibir notificaciones estamos utilizando contenido de forma entonces tengo hecho el textito ya para hacer la reclamación de YouTube diciendo según la ley española esto es comentario crítico de un trozo de no sé qué y se puede usar entonces lo que pasa es que yo no soy abogado yo tampoco te voy a decir si puedes o no puedes pero o sea en cada caso específico pero que hay unos casos específicos donde tú puedes como parte de si no es parte de un texto académico y no sé qué puedes reutilizar en clase y no pasa nada eso es cierto pero otra cosa es que tú lo quieres grabar ahora en un vídeo que quieres abrir a todo el mundo ya tienes que tener algo más de cuidado que lo que vas a usar en clase claro pero aquí el vídeo tú puedes empezar queriendo ponerlo solo a tu clase y luego te queda muy bien y dices oye pues qué me cuesta a mí subirlos para que vean lo mucho que sé yo de esto pues entonces el que lo es a ver yo ya os digo que en principio para uso en clase de tal de cita y no sé qué hay un artículo de legislación española pero yo no te puedo decir hasta dónde llega hasta dónde no llega yo te puedo decir que si usas cosas Creative Commons no vas a tener ningún problema siempre que hagas la atribución y si no la haces como mucho te van a reñir nadie te va a poner un pleito por usar un contenido Creative Commons sin haberla atribuido menos que no sea escandaloso pero ¿hay la posibilidad de utilizar material que no sea Creative Commons? la hay la ley de propiedad intelectual la buscáis el artículo ese y veis vosotros ya porque al final universidad depende de cada uno hasta dónde llegáis yo os estoy contando cómo conseguir material para que eso no sea necesario espérate que acabemos y lo busco y te lo digo exactamente porque igual te estoy diciendo uno y es de cómo hacer pizzas porque lo estoy diciendo así de memoria ¿lo buscamos ahora? yo en realidad lo que os recomendaría si de verdad estáis preocupados por eso y ya sé que es muy duro sería consultar al servicio jurídico de la universidad que nos va a decir de verdad si una cosa está bien o está mal si esto que quiero hacer se puede hacer y entonces ellos te dirán si sí o si no dime eso puede ser pero de otra manera es que un tema esté disponible no significa que puedas usarlo de hecho yo tengo tres vídeos o cuatro en el canal uno de wifi otro no sé qué que los tengo marcados lo que pasa es que en youtube el dueño de los derechos puede elegir o que te lo quiten del todo o simplemente que te metan publicidad y la publicidad la cobre él ¿vale? pero yo tengo tres o cuatro vídeos que están sacando publicidad cuando nuestro canal no saca porque han utilizado una música típica que resulta que tenía derechos y entonces tienes que irte a un banco de estos de libres de derechos habría que ver en general en la universidad supongo que aplicará el utilizar sin ánimo de lucro y ya ¿por qué lo dices? no tienes que estudiar tanto tienes que buscarla en sitios donde sean donde o en google diciendo que sean reutilizables yo a veces mira a mí me pasa muchas veces voy a google a buscar una imagen para una cosa que chula voy a poner las de reutilizables digo joder que mierda y ahora ¿qué hago? pues buscarme la vida hasta que encuentro una que me encaja si es solo para clase ya cada uno tal pero puedes plantearte utilizar alguna pero también te puede pasar que hagas algo solo para clase y luego te quede muy chulo lo quieres usar para otra cosa y ya no lo puedas usar porque has usado una imagen entonces muchas veces merece la pena el esfuerzo de hacerlo bien para luego poder tener toda la disponibilidad para ti ¿vale? entonces esperad un segundo a ver qué artículo era me parece que es el 32 pero aquí está sí es que me quedo me voy quedando sin memoria pero no tanto a ver a ver si soy capaz de bajar al a ver ahí está el profesorado de educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de universidades y organismos públicos de investigación en sus funciones de investigación científica no necesitan autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o ortográfico figurativo cuando no concurriendo una finalidad comercial se cumplen las siguientes condiciones que tales actos se hagan únicamente para la instrucción de sus actividades educativas tanto en la enseñanza presencial como en la distancia o con fines de investigación científica y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida que se trate de obras ya divulgadas que las obras no tengan la condición de libro de texto manual universitario o publicación asimilada salvo que se trate de actos de reproducción para la comunicación pública incluyendo el propio acto de comunicación pública que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso a los destinatarios a la obra o fragmentos puedo seguir porque quedan un par de párrafos pero para que os hagáis una idea está ahí es el artículo 32 lo buscáis y lo sabéis bueno y luego quería comentaros que hay una hay una aplicación lo que pasa es que veo que se me ha olvidado ponerle el nombre dime y Amendo tiene de montones Amendo luego te lo pondré está ahí a ver sí lo que pasa es que si luego va a ser con ánimo de lucro esto es que se me ha olvidado bueno lo he borrado sin querer porque yo lo que quería deciros es que me aburro perdonad si soy capaz de poner una I mayúscula a ver yo utilizo un visor que se llama IrfanView en vez del Paint vale es un visor libre gratuito que lo que te da es mucha exactitud de cuántos píxeles por cuántos píxeles tiene lo que está recortando puedes hacer un rectángulo igual para meterlo entonces para hacer capturas de pantalla y pequeños montajes que por cierto y en eso no he entrado pero las capturas de pantalla en teoría también están protegidas por el derecho de autor Microsoft por ejemplo te deja que para cosas educativas puedas capturarlo y nadie te va a decir nada para enseñar su web además teniendo el artículo 32 detrás quiero decir que si tú estás haciendo contando cómo se usa una aplicación y haces cuatro capturas de pantalla pero ojo que también en teoría están protegidas por el derecho de autor bueno pues yo utilizo esta aplicación que se llama IrfanView que me permite pues hacer cuadros ¿veis? con AF12 sale el recuadrador puede hacer un cuadro puede ponerle un texto en vez de utilizar algo más potente como puede hacer Photoshop o una cosa para hacer cosas pequeñitas y sobre todo porque me da mucha información de la relación de aspecto entonces si por ejemplo quiero coger un trozo de una foto que mide 30 píxeles por 20 píxeles me dice es muy fácil pero son 322 por 432 es un rollazo entonces puedo luego hacer una ventana que tenga la misma relación de aspecto para pegarla sin que se deforme o sea es un visor de fotos pero que te da unas pequeñas capacidades tengo un vídeo grabado de cómo usarlo o sea que si a alguien le interesa os pasaré información porque no nos da tiempo aquí a verlo de cómo usar IrfanView para hacer estas cositas vamos a pasar a lo más fácil que vais a poder hacer que es a la hora de hacer vídeos que sería hacer un screencast o sea es grabar una pantalla mientras con vosotros hablando de fondo y luego ahora voy a entrar un poco más en esto pero hay tres cosas muy importantes la primera supongo que si sois consumidores de vídeos en internet lo habéis notado mucho el audio es mucho más importante que el vídeo un audio asqueroso hace que te quites entonces grabar algo con el micro del ordenador o del portátil equivale a audio asqueroso ¿vale? entonces en la mayoría de los casos puede ser que no pero en la mayoría entonces conviene invertir un poquito en tener un micro en condiciones y ahora hablaremos de eso y grabar bien el audio mucho más que muchas otras cosas y de hecho esto es una cosa que lo sabemos todos pero es que los del MIT que hacen todos los estudios de esto han hecho un estudio y determinaron también que la calidad del vídeo tampoco era muy importante pero que la del audio impepinable que como se oiga mal la gente no lo usa luego por otro lado os recomiendo que cuando grabéis cuando estéis grabando vídeos va a pillar un codec estándar por narices pero cuando capturéis pantallas y vuestra pantalla está en 1366 o sea la resolución de pantalla no es una de las estándar luego la verdad es que el importador de YouTube es bastante bueno pero ya estáis pasando diciéndole a YouTube toma este vídeo conviértelo como mejor pueda yo si vais a capturar para hacer vídeos os recomendaría que capturéis a una de las dos resoluciones estándar de vídeo que hay que son 1920x1080 si queréis hacerlo a muchísima resolución o 1280x1720 que es la de vídeo HD normal que es la tele que tenemos se suben más rápido los vídeos y no te arriesgas a que te los deforme en algún vale y luego hay una cosa que esto ya es una consideración mía es si merece la pena que salga el profesor la típica ventanita de hola como estáis estáis sentado delante del ordenador así como os digo que en lo que nosotros hacemos con Polimedia que vosotros sois así con un estudio sí que merece la pena porque tenerme a mí contándose este rollo os da información personal porque el 80% según no sé qué estudios de la comunicación es no verbal y todo eso es porque os lo estoy contando a vosotros y si en un vídeo en el que os salgo de cara también pero si estoy mirando el ordenador de cara realmente yo estoy trabajando con el ordenador no estoy entonces mi gusto personal es sacar la ventanita si la aplicación te lo permite porque hay algunas que no al principio para saludar y para que te vean el careto y sepas cómo eres porque eso hace que comuniquen mucho más contigo y tarla el resto del screencast y en la despedida volverla a poner y decir bueno chicos hasta luego tal que ya te estás en ambos casos te estás dirigiendo a ellos no estás diciendo bueno como veis aquí y te ven ahí mirando como sube el ratón y todo eso eso es una cosa que a mí me gusta más así bien con respecto al audio nosotros hemos hecho pruebas de micro y este micro es el samsung go mic que vale 48 euros en zoman y en amazon lo podéis encontrar por 42 va bastante bien pero el problema es que como es un micro de ambiente y tal tiendes a ponerlo en la pinza del portátil y te coge sala entonces te coge como me estáis oyendo aquí ahora que hay un montón de reverberación entonces en principio empezamos recomendando ese pero ya no sé si sabes ponértelo muy bien los podcasters los que hacen podcast utilizan este o otro mayor de estos así y tal que se lo ponen muy cerquita otra solución un poco más complicada de configurar pero que no cuesta tampoco tanto es utilizar un micro de condensador de diadema baratito como el T-Bone este que este T-Bone es la marca de Zoman que es una tienda alemana que vende cacharro de audio como churros ¿vale? entonces este micro con esa mesa de Behringer que también una cosa vale 28 y la otra vale 48 euros son 70 euros y con esto llevas el micro en la cara pasaré una lista de las ventajas e inconvenientes de este micro es que lo llevas puesto en la boca cuando te giras no se oye más ni menos cuando pones la mano en la mesa no se oye clon porque si no tienes que tener unas gomitas para aguantar es el antipop o sea que a la hora de conseguir el audio la calidad es mejor las desventajas es que cuesta un poco más de configurar porque hay que enchufar esta mesa por USB tampoco que sea muy complicada es coger la mesa enchufar el USB y sobre todo que si te tienes que ir por ahí el otro micro es así y esto tienes que llevar pues ya te ocupa la mesita es así y luego los cascos pero yo he visto grabaciones con eso y por 70 euros se oye bastante bastante aparte la mesita te permite meter un segundo micro por si quieres ya entrevista ya te lanzas vas a grabar vídeos y quieres entrevistar a alguien o cosas de estas luego ¿qué programa utilizar para hacer screencast? la referencia en esto es el Cantasia ¿qué problema tiene? que va a pasar tienes un mes gratis con lo cual puedes ir trampeando cuando se te acaba el mes coges otro ordenador no sé qué pero eso si haces muchos vídeos yo tenía una un amigo mío que tenía el Spotify y se iba cambiando ¿sabes lo que es Spotify? pues se iba cambiando de cuenta no sé qué para no pagar y al final dijo voy a pagar porque estoy hasta las narices de ir cambiando de usuario entonces aquí el Cantasia es el mejor te permite capturar pantalla te permite editar te permite hacer un montón de cosas que ya no es simplemente la captura de pantalla te permite luego cortar poner títulos etcétera dinero de algún proyecto o algo para pagar los 200 euros que vale yo lo recomendaría también os recomendaría si alguien quiere hay un mes gratis o sea tú te lo bajas y tienes un mes gratis yo me edité un curso entero con el mes gratis que es una cosa que me hacía falta pero si lo que es usar mucho es de pago luego hay opciones yo uso este que se llama SM Recorder ahí lo tenéis el sitio para bajarlo que es muy muy sencillito o sea no permite cámara te captura lo bueno que tiene es que te hace una versión en MP4 ya no tienes que estar convirtiendo que hay otros que no vale entonces yo uso este pero este no te permite ni cámara ni este te captura la pantalla te pones un micro lo grabas ni editar ni nada pum lo guardas y ya lo tienes yo lo he usado alguna vez y como solución de emergencia en un momento dado también me ha venido bien ¿sabes? que tenía que grabar algún vídeo lo hice con el cometí todos los pecados usé el micro del portátil el que lleva integrado tal y aún lo ven mis alumnos y no sé qué pero bueno son muy buena gente hay dos o tres vídeos de esos nada más que me pillaron deprisa y este año los voy a regrabar y luego hay una opción que es la que recomiendan mis compañeros del gabinete audiovisual del ICE en Valencia que tiene un par de problemas es el CAM Studio el primer problema es que es un open source que lo tiene una empresa y tal y que se ve que han decidido que tienen que ganar dinero de alguna manera entonces como veis y no lo he quitado de la captura por eso como veis ahí el Google los anuncios así y tal se hace lo mismo al instalarlo si os vais a instalar el CAM Studio tenéis mucho cuidadito de a qué le decís que sí que no en el proceso de instalación o sea el CAM Studio en sí no es malware pero si te descuidas y le dices que sí aparte los mensajes que te dan tienden a hacer que pienses que es parte de la instalación normal hay que coger y leérselo con mucho cuidadito porque en algún caso puedes acabar con una barra en el navegador de publicidad o sea el CAM Studio tiene ese problema y el otro problema es que no graba MP4 graba un AVI lo que pasa es que si lo vas a subir a YouTube por ejemplo ya se encarga YouTube lo subes lo que pasa es que ocupa mucho más así como en SM Record te graba los dos un AVI y un MP4 si quieres coges el MP4 ya está alguien no está entendiendo porque estos son siglas perdón estoy de seguida tiendo a pensar que todo el mundo sabe de qué estoy hablando ¿sabéis lo que es un AVI y un MP4? vale hay gente que no MP4 es la tecnología de grabación de vídeo que comprime mucho y que se usa ahora en todos los lados en YouTube en todos los lados AVI es una tecnología más antigua que comprime utiliza otro códec y comprime menos ¿de acuerdo? entonces si tú lo vas a subir a YouTube YouTube ya se encarga primero si lo tienes en MP4 mejor porque pesará igual una cuarta parte o un tercio de lo que pesa el AVI pero bueno te pones allí lo dejas por la nota y se sube pero si lo quieres usar para cualquier otra cosa igual el AVI no te vale y el MP4 sí esa es la diferencia para subirlo a YouTube valen los dos para otras cosas habría que buscarse un conversor adicional que los hay gratis que te convierta en MP4 y esto es el VideoScribe que os contaba ¿vale? VideoScribe que no voy a poder hacer o sí no, no, no bueno esto hay una prueba de siete días ¿vale? con lo cual el que quieras lo puede instalar consiste básicamente en elegir unas imágenes y unos textos decirle los tiempos de animación hay un modo súper automático en el cual tú echas las imágenes ponlos todos y dices anímalo y él ya se encarga de que aparezca la manita dibujándolo luego salga no sé qué luego salga no sé qué luego obviamente tienes mucho más control del proceso si quieres profundizar para que la manita en vez de salir así salga asá esto me lo borre pero básicamente es eso esto es de pago son siete días gratis y luego vale 11 euros al mes o 480 euros comprarlo y ya si alguna universidad considera que yo no creo a ver todo esto yo os digo cómo funciona cómo lo he visto funcionar otras veces con este tipo de herramientas hay gente que de sus proyectos ha decidido comprársela porque resulta mucho más cómodo para hacer lo que sea tampoco son cantidades que estemos hablando de 5.000 euros o de una licencia luego si mucha gente hace eso en una universidad llega un momento en que el equipo de gobierno dice oye pues convendría también hay otras vías que es decirle alguien vaya al equipo de gobierno y diga oye somos 15 profesores y nos gustaría que compraras esta licencia porque la vamos a usar mucho y hay veces que eso también funciona ¿vale? hay todas esas vías para conseguir las cosas de las herramientas yo he venido yo he venido aquí a contaros lo que hay no cómo conseguirlo eso ya el tema es yo esta herramienta es chulísima lo ves ahí aparecer la mano dibuja tiene un acabado muy muy profesional lo que yo tengo dudas es de si todo el contenido lo hacemos así y no va a acabar saturando al que lo vea ah pues por eso te digo es a lo que iba yo ese es el punto en el que yo no lo he usado todavía y para en un mock por ejemplo poner un 10 un 15% en un curso del contenido de las cosas que igual puedan ser más áridas vistas desde otra forma que el muñequito saliendo no sé qué no sé cuántos en la mano viene muy bien hacer todo nuestro continuidad de visual con ese formato yo no lo veo pero al final es cuestión de tener unas cuantas opciones e ir probando varias cosas yo ya te digo yo me lo he bajado ahora para intentar probarlo y probablemente si tenemos que hacer algún proyecto igual compremos lo bueno es eso que cuesta 11 dólares al mes en un momento dado con un poquito de dinero mira este mes lo tengo que usar son 10 euros en vez de bajarme a tomar 3 cafés pues me gasto que en realidad suele ser con dinero de estos de proyectos y de cosas que hay de corticoles que digo yo que no te lo puedes gastar en nada que no sea de docente pues eso el siguiente ordenador me lo compro a 10 euros más barato y lo uso pero vamos yo simplemente quería que lo conocierais luego esto es para que veáis para los que no lo sepáis cómo funciona un estudio de croma obviamente no hace falta tener una vista muy aguda para ver que no es el mismo señor pero el concepto es el mismo este señor que además lo han sacado el pobre con los ojos cerrados puede estar perfectamente en un cuarto como ese con eso detrás tiene que tener el verde justo o el azul justo por detrás para que cuando mueva las manos no se le salga luego le ponen un recorte y el verde lo sustituyen al detrás de él por un trozo de la imagen y al resto por lo demás es muy probable que tenéis en el servicio de audiovisuales un estudio de estos nosotros el problema del croma ya te digo como yo antes estuve de director técnico de la tele el problema del croma igual vosotros lo tenéis ya todo maravilloso y hace poco me montaron un mezclador me montaron un mezclador de 1500 euros de Blackmagic que le había montado un amigo en su empresa sin preguntar como siempre me llamó oye esto es que el croma no sale bien no sé qué le mandé a un compañero se lo apañó y me dijo eso es mágico hace el croma de maravilla pero lo normal es que el croma cueste bastante de ajustar y las luces cada vez que apagas y enciendes pues conseguir que en los pelitos no se te vea de hecho nosotros no usamos croma verde en la tele usábamos croma azul porque el croma verde es mejor porque si yo voy como quita un color el azul es más normal que llamemos azul que verde pero el problema es que cuando te sale un halo verde pareces un marciano cuando te sale un halo azul pues los seres humanos estamos más acostumbrados a no ver a alguien verde alrededor eso suele ser lo típico de los pelillos sueltos y eso suele ser difícil de ajustar el croma entonces nosotros en el poli en la universidad politécnica a base de muchos años parimos un sistema que se llama polimedia que en realidad es mucho menos flexible que un croma porque lo único que hace es meterte un fondo blanco detrás y al lado de la transparencia pero que lo que nos permite es que lo llevan becarios o sea hacen así con los interruptores clac, clac, clac encienden los focos led hay un ordenador de captura que captura la cámara y la transparencia o una cámara genital y con eso hacemos los vídeos por eso tenemos 13.000 grabados bueno por eso porque empezamos en el 2007 pero con eso los profesores el alumno lo único que tiene que hacer es ponerle el micro de petaca comprobar que se oye bien darle a play darle a rec y darle a stop no hay ajustes no hay nada pero si no lo tenéis porque nosotros también tenemos en el servicio de medios audiovisuales aparte tenemos uno en la tele y uno en el servicio de medios audiovisuales muy chulo pero el problema de eso es que eso es muy fácil que muera de éxito de hecho este no hace más que decir en el dice a veces es que hay que darle más propaganda y yo sí sí darle más propaganda darle más propaganda y verás con lo que os vais a encontrar porque tienen un técnico para salir a grabar prácticas para usar el estudio entonces el problema es que si no es algo que sea replicable y fácil si todos los profesores de la universidad empiezan a pedirlo pues pueden tener un problema pero hasta que se sature os animo a usarlo porque el tema de tener esta disposición del profesor al lado contando el rollo merece bastante la pena bien algunas recomendaciones para hacer un croma primero bueno en nuestro caso que el fondo es blanco no venir con camisas blancas pero en cualquier caso no venir con camisas de cuadros ni con camisas de rayas porque se produce ese efecto asqueroso que se llama mohair es un problema de interacción entre cómo se escanea el vídeo y las rayitas son demasiado finas no salen total da igual por lo que sea pero sale un desastre luego una cosa que tienden mucho nuestros profesores a la hora de hacer no sé aquí si os pasa lo mismo en el servicio de medios audiovisuales es que gente con la que acabas de estar hablando diciendo pero tío mira no sé qué llega allí se coge la tienda y empieza bueno como podéis ver aquí dices madre mía lo va a romper como podéis ver aquí entonces el tema es que hay que pensar que eso son tres alumnos la primera vez cuesta un poco pero luego ya cuando vas por el vídeo a ti cuando vas a 700 te da igual todo quiero decir hay que mover las manos hay que mirar aunque estés mirando la pantalla nosotros el sistema lo tenemos montado porque tenemos una pantalla delante y otra en el lado que cuando señalamos al lado luego en la pantalla parece que señalamos a la pantalla grande pero tenemos nuestra pantallita ahí para que el profesor pueda verlo y no tenga que imaginarse luego tiene la composición delante pero es muy importante las primeras veces mentalizarse de que tienes que acordarte de que no te vas a ahogar que eso no es un salvavidas que no hace falta para nada que puedes mover las manos perfectamente ¿vale? luego hay que presentarse y despedirse pero siempre sin hacer referencias temporales porque el vídeo lo puede ver uno cuando sea de noche no hay que decir ni buenos días ni buenas tardes yo digo hola o en este vídeo vamos a ver o cualquier cosa y dice bueno hasta luego o con esto ya ha acabado pero vamos pero bueno hay que hacer una presentación de despedida que no tenga referencias temporales bueno vamos llegando al final y luego haremos preguntas ya decís no, no pero es que yo me quiero editar mi vídeo ¿vale? yo voy a capturar cosas y luego ya yo en mi ordenador me edito mi vídeo que soy humanita tenéis dos opciones gratis esta no la recomendaría ni loco es el Movie Maker de Windows yo una vez tuve que ir al psicólogo durante dos semanas por hacer un vídeo con el Movie Maker porque tiene las opciones tan raras que decían ¡ah! no me sale no me sale los que seáis usuarios de Mac tenéis algo un poco mejor la iMovie ya te permite un poco más ¿yo qué os recomendaría? yo lo que pasa es que yo utilizaba la versión full que vale bueno ahí no se ve nada vale 400 euros que es el el Vegas Pro pero tiene una versión que es este me ha quedado demasiado pequeño ¿veis? todo lo que he dicho antes pues aquí es el Movie Studio el Movie Studio 13 que vale 47 euros es un editor los editores de Vegas de Sony que antes eran de Vegas que la otra empresa es la que dio Sony son súper intuitivos de usar son muy la curva de aprendizaje es muy rápida ¿sabes? entonces así como la de Adobe Premiere o el After Effects que es más complicado tiene una curva de aprendizaje mucho más complicada en Vegas en cuanto te has adaptado y coges un trozo de vídeo lo echas le coges el otro lo aprietas lo pasas encima y la transición se hace sola lo metes un poco más un poco menos es muy fácil de aprender y el básico que vale 50 euros tiene 10 pistas de vídeo 10 pistas de audio o sea que tiene suficiente para el que quiera hacer sus primeros pinitos yo es el que recomendaría ¿vale? luego ya cada uno hay un montón más está el Pinacle el Pinacle no sé qué hay un montón a mí me gusta el Vegas no sé tú cuál usas el Premiere pero cuesta de aprender al principio bueno es que llevo 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 siete años sin usarlo o sea ahora es súper fácil igual pero el Vegas que sí que voy viendo y tal el Vegas es súper intuitivo sí Premiere a ver editores gratis de vídeo yo no conozco no sé si sí gratis apañado quiero decir gratis que es que claro si eres uno de los gratis yo utilizo el Avidemux por ejemplo pero editando al corte o sea yo tengo hay un editor que me permite si por ejemplo quiero partir un vídeo por la mitad o quiero quitarle un trozo lo hago y ya está pero además hay que saber un poco más porque hay que saber que tienes que cortar en unas ciertas tramas para que no te recodifique todo es decir yo si queréis lo recomiendo pero yo por ejemplo alguien técnico que diga tengo que cortar un vídeo y partirlo por la mitad este que se llama Avidemux ahora lo pongo ahí vale y luego hay con comandos y tal lo que quieras pero así para usar tal yo personalmente me gastaría 50 euros y utilizaría ese antes de dejarme la salud en 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 pelearme con una cosa mira el que yo os digo os lo pongo aquí no no lo he puesto por eso pero se llama así hay más no sé hay alguno que tú recomendarías a ver a ver yo no he creado falta de especies he dicho el que sea valiente y quiera tirarse a la piscina yo para editar el vídeo de mi boda estuve ciento y pico horas vale entonces eh quiero decir si el que quiere hacer si quieres hacer un un vídeo tal yo recomendaría el editor del Cantasia no sé si tú que es el del Cantasia que es el que he dicho para hacer screencast el que he puesto antes el Cantasia que vale pero vale 200 euros eh y bueno eso sí pero yo y el Cantasia ya te digo tienes un mes gratis y sé gente que llevo usándolo mucho tiempo haciendo trucos con el ordenador pero no es lo que yo recomendaría ni lo que a ver el Cantasia lo que tienes que es muy sencillito de usar y que lo que trabajas con lo que es captura de pantalla y puedes hacer alguna cosa más entonces yo si alguien se quiere tirar a la piscina de editar vídeo yo recomendaría irme al al básico de Vegas al estudio ese de Vegas que para hacer cuatro cositas de todas maneras siempre se puede encontrar software de prueba por ahí y lo que sea pero y lo que has dicho es una verdad como un templo editar vídeo y sobre todo si no es cortar porque si decir mira este vídeo me ha salido largo lo corto por la mitad y ya está eso es muy fácil pero que me quede chulo que la transición tenga el tiempo adecuado que no sé qué que exactamente que esté todo ese tipo de cosas al final poniéndole horas no vas a conseguir un profesional pero puedes conseguir algo bastante digno pero que sepáis que el que empiece el camino de editar vídeo tiene que echarle horas ¿por qué? pues porque una cosa que hice para editar un vídeo rápido me acabó costando más horas que si hubiera cogido me hubiera comprado el programa porque en ese momento no tenía no es por lo comprar porque el Vegas lo tenía pero dije voy a hacer porque hay muchas cosas que en otra cosa es intuitivo de cojo esto lo arrastro aquí lo pongo aquí lo pego y lo muevo que Movie Maker no y luego cuando ya lo tienes todo hecho quieres exportarlo a un formato MP4 y tal y no te deja grabo un DVD que no quiero un DVD que quiero un MP4 no entonces al final para sacar lo que yo quería me costó dar muchas más vueltas que obviamente si no hubiera empezado así ya tenía el vídeo capturado ya lo tenía puesto y digo pues ya me como mi error pero igual para ti igual para hacer cosas muy muy sencillitas y tal viene bien yo en cuanto era montar un vídeo de una hora sacarlo unos trozos no era muy complicado mi experiencia personal con Movie Maker es que es muy engorroso para hacer las cosas sencillas ahora como gratis instalarlo no cuesta nada y hacer una prueba tampoco ¿sabes? ¿sabes? y es una licencia te la compras lo que pasa es que cuando salgan versiones nuevas a partir de cierta versión te pedirán que renueves por una cantidad de diferencia pero yo he estado usando el Vegas 8 durante 8 años obviamente ¿qué pasaba? que pues al final no podía hacer MP4 porque no había todavía cuando yo lo tenía hay cosas que no aprovechaba los procesadores más nuevos pero al final si vas a seguir haciendo lo mismo te va a seguir sirviendo lo mismo para toda la vida y normalmente unas cuantas actualizaciones te las dan en el precio inicial luego a partir de que cambia mucho te topa pagar una diferencia no mucho bueno aquí ponía pues eso que son 10 pistas este también me ha quedado pequeña y ahora ya lo único que me queda para acabar es enseñaros a ver que me cambie al canal bueno si queréis porque ya es demasiado rato hablando yo abrimos un turno de preguntas y luego os enseño un poco como subir un vídeo a Youtube y las opciones un poquito de un canal y todo eso y ya son y media vamos a dejar 10 minutos de preguntas que queráis hacer de lo que hemos visto hasta ahora y bien nada ahora no preguntan así dime ¿cuánto hay que ponerle? a ver yo lo que hablando de hablando de una persona sola no hombre no cuando te acostumbres no mira a ver por un lado como bien decía no sé tu nombre como bien decía Luis primero la edición es complicada pero lo que es el grabar el vídeo también es complicado y hacer varios planos y no sé qué pero si lo que quieres es nosotros por ejemplo nos hemos enseñado a un formato entonces lo ideal sería que si quieres grabar vídeos docente donde tú hablas tal vaya reserves el estudio donde está llegues allí con tu transparencia muy bien preparada con tu historia muy bien preparada te pongan el micro y se encarguen ellos de gestionar la parte audiovisual porque todo lo demás que he contado es para porque siempre hay en todo colectivo de profesores siempre hay gente que le gusta hacerlo ¿qué quieres decir? vale lo que quiero decir es cuánto rato hablando ¿puedes hacer? ¿sí? a ver yo soy partidario de las cosas que sean explicar algo en pantalla puedes hacer un screencast pero hay o sea que tú no sales sales hablando y sale la pantalla uff que porcentaje hay gente que ha hecho los de Clinton Dale que son uno de los ejemplos que pongo de los primeros que hicieron flip que consiguieron subir todas las métricas de los alumnos de high school muy por encima de lo que tenían eran vídeos que no eran una demostración o sea era una presentación de las células no sé qué no sé cuántos con ellos hablando de fondo quiero decir si tú comunicas bien hablando y no es bueno aquí veis una célula ¿qué cómo sale? si le pones cierto énfasis hablando mirad no sé qué tal no sé cuántos puedes hacerlo todo así mi opinión es que si te acostumbras a hablarle a una cámara es más queda mejor hablar a una cámara mira os voy a poner el vídeo de demostración esto por aquí a ver si soy yo al final esto se puede hacer igual en un estudio con croma que no es que sea una cosa que podamos hacer nosotros igual no hemos inventado la rueda la polimedia la única diferencia con lo que ya hay es que te permite hacerlo muy fácil y en esta de polimedia voy a hablaros precisamente de la tecnología polimedia ¿qué es polimedia? bueno pues polimedia es una tecnología que está basada en screencast en voz en voz en voz en la pantalla pero además añadimos a mí añadimos al profesor y ves al profesor contándotelo en directo bien ¿por qué es importante esto? porque hay estudios psicológicos que dicen que hasta el 80% de la comunicación humana es no verbal entonces yo te puedo estar contando que es muy importante la comunicación no verbal y tal pero si yo me salgo y te sigo contando que la comunicación no verbal es muy importante y que aporta mucho verme no es lo mismo que si te lo cuento desde aquí diciendo pues eso que la comunicación no verbal es muy importante es el screencast y la comunicación no verbal nada más entonces ¿cómo veis? polimedia lo que hemos hecho ha sido coger tecnología existente e integrarla para que el proceso sea muy fácil de usar y muy rápido no tenga ninguna complicación ¿qué tenemos en un estudio polimedia? pues por ejemplo aquí podéis ver dos torres de iluminación LED un monitor aquí a mi derecha para que pueda señalar la presentación otro al fondo una cámara que tengo ahí enfrente de semiprofesional y luego tenemos un ordenador para la presentación del profesor y un ordenador potente que es con el que el operador un único operador no hace falta más es el que controla que el sonido está bien y que todo está grabando adecuadamente pueda grabarlo y luego codificarlo bien otro tema por ejemplo es que utilizamos ¿veis el blanco ahí al fondo? utilizamos el luma key en vez de cromatizarlo un poco más ningún conocimiento ni de vídeo ni de screencast llega aquí con su presentación preparada o con el programa que tiene que explicar o con la cosa física que ahora os enseñaré que tiene que explicar y lo hace directamente y se va con su vídeo hecho se va con su vídeo hecho porque maximiza la productividad tenemos un técnico y no se necesita ningún tipo de edición ahora cuando acabemos hay un proceso de codificación que le añade los logos que queramos que luego se pueden cambiar y el vídeo está listo es una tecnología muy fácil de usar y muy robusta tenemos grabando bueno estamos hablando de un vídeo de 3 minutos 28 que estoy adelantando estoy hablando de la mirada del profesor vosotros me veis señalar la transparencia y por último permite cualquier aplicación de ordenador porque como lo que tenemos ahí es un ordenador pues podemos manejar un ordenador miradlo aquí una presentación ¿cuántos habéis mirado algo que nos fuera yo con ese niki amarillo? ¿habéis mirado fundamentalmente? exactamente eso es un ejemplo espera, espera aquí te estoy perdiendo realmente es que la presentación no está bien hecha por mi parte porque tenía demasiado pero quiero decir si le pones el audio ahora que te estoy contando los formatos que hay o podemos tener un tablet conectado y estar escribiendo sobre la transparencia o una pizarra Mimio que es lo mismo pero escribiendo en una pizarra y que se vea puede ser que esté mejor o peor hasta una cámara genital mira aquí veis ejemplos que es lo que quería llegar haciendo una demostración sobre la estructura atómica de la materia con pelotas de ping pong o una práctica de electrónica o unas fichas yo te digo a ver esto no, no, no es una opinión muy buena pero cuánto vale que cuánto vale o sea la diferencia entre lo que tú estás diciendo y lo otro es que con esto haces no, no, no no, bueno no, quiero decir yo ahí no edita nadie nada de hecho el profesor que se equivoca la primera es si te equivocas poco queda bien porque estás dando una clase y yo en clase me equivoco y digo ay pues mira me he equivocado y si te equivocas mucho básicamente te jode si lo repites por eso hay que hacer los cortos ¿sabes? porque no tenemos medios es un patrón estándar que puede haber una cámara estamos trabajando en eso estamos trabajando y no el profesor que el mismo técnico pueda darle a un botón eso nos falta ¿vale? sí eso eso nos falta porque muchas veces lo que queremos la idea detrás de esto es que sea muy sencillo que sea barato y que el profesor no tenga que pensar nada más que en contar su rollo si te fijas si piensas en esto en clase es lo mismo en clase si yo tengo una transparencia y estoy contando el rollo si yo lo estoy contando bien también lo estoy despistando no, no en este caso no en otros casos te puedes configurar el powerpoint el powerpoint tiene un modo presentador donde puedes poner las notas en pantalla por ejemplo en los últimos mocks que grabé yo en inglés me ¿qué es lo que me está pasando ahora? me encasquillaba demasiado entonces eso no como luego no hay nadie para cortarlo eso queda mal y entonces ahí sí que me ponía las notas y acabé más leyendo que otra cosa y pierdes un poco de naturalidad también es verdad que esa parte de polimedia probablemente no esté bien diseñada con lo que hemos hablado antes sino que yo tengo que pero al final es lo mismo que pasa en clase quiero decir y tienes mucha razón o sea si tú agrandas sacas sacas un plano en vez de otro le das mucha más diversidad pero ya tienes que tener un especialista de audiovisuales haciendo eso y luego editando entonces nosotros hacemos los vídeos cortos por varias cosas una por lo que os he dicho de la atención del alumno y toda esa historia dos porque si el profesor se equivoca mucho rehacer solo un vídeo un vídeo de 10 minutos jode mucho más que uno de 5 y tres que todavía jode más es cuando haces como yo de un curso de algo que caduca tecnológicamente llegas y has grabado un vídeo donde has contado Vimeo y Youtube y Vimeo ha cambiado de interfaz gráfica pero lo de Youtube te había quedado nunca lo volverás a hacer igual de bien o lo como hago yo a veces que has cortado y grabo uno solo para Vimeo pero eso ya son chapuzas que en teoría eso me lo hago yo porque lo que me tocaría sería regrabar el vídeo entero entonces tiene razón en que esto no es ideal que es mucho mejor y de hecho nosotros grabamos los vídeos de presentación de los Moclos grabamos como polimedia cuando sería mucho mejor hacer una coger a un gabinete de audiovisuales y que lo hiciera porque engancha mucho más que salga un logo dando vueltas que vayas a no sé dónde que tal pero a la hora de hacer un vídeo de 30 segundos y tal de publicidad sí para un vídeo docente no necesitas mucho más que sí sí Nosotros de hecho lo hemos hecho, pero espera, espera, que voy a preguntar una cosa a Luis. ¿Estás de acuerdo con la palabra pequeño en eso que ha dicho él? Quiero decir, no, 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 quiero decirte, el mundo de la edición es un comedor de horas, o sea, que en cuanto, o sea, al final yo lo he hecho a veces, porque da mucha pereza regrabar un vídeo, y a veces para cortar un vídeo que quería quitarle un trozo, que como utilizo, solamente el, uy, no me ha quedado como yo quería, lo vuelvo a regrabar, uy, no me ha quedado como, es que estamos hablando de vídeo de 5 o 6 minutos, que se te vean 5 o 6 minutos haciendo una chorrada de esas, vamos, es, quiero decir, que en cuanto te das la cuenta llevas 45 minutos y dices, no me queda como quiero, ¿sabes? Entonces, no, no, pero de todas maneras estoy de acuerdo contigo que cuanto más azúcar, más dulce, quiero decir, para si tienes los recursos, dedicar unos recursos para hacer eso, o incluso hay profesores que dicen, mira, el de los, este que te he dicho del vídeo de videojuegos con Unity, los screencasts los grabó él, porque dijo, mira, me resulta más como grabar los screencasts, grabó unos cuantos polimedia para que se le viera a él, para que los conceptos generales, explicar los que no era, pero como la pantalla quería que fuera de 1980 por 1920 para que se viera bien, porque no sé si alguien ha hecho alguna vez algo con un programa de 3D o con un programa de diseño de videojuegos, son una pantallón así, tal, con unos menús, con las letritas súper pequeñas, entonces prefería hacerlo así. Entonces, tienes razón, pero esto funciona bastante bien, esto funciona bastante bien, y la diferencia es que tenemos, en vez de tener esto, puedes hacer una explicación de software, que sí que en ese caso vendría muy bien lo que tú dices, de hecho yo se lo pedí a los técnicos hace un año, pero las cosas tienen su eso de desarrollo, que sería un botón de sácame de cuadro para hacer la pantalla, para pantalla grande y luego me vuelves a meter en cuadro. Eso sería maravilloso, pero bueno, mientras no lo tenemos, pues así, más cosas. Es una fábrica de churros aplicada a los vídeos. Claro, y al final las horas... Sí, sí, yo no lo discuto, eso es lo que digo, que es un sumidero de tiempo y el tiempo es dinero. Bueno, si tú lo tienes, nosotros... Al final nosotros, la diferencia, nosotros tenemos también un IC con un técnico de audiovisuales, que yo siempre le digo, José, la suerte que tienes es que la gente no sabe que estás, porque si lo supía, y lo sabe mucha gente y lo usa para que lleve un ritmo normal, pero nuestra universidad es más o menos como esta, tenemos 35.000 alumnos y 2.500 profesores. Y cada vez tenemos, ahora hemos hecho una iniciativa de Flip Education, que tenemos 200 o 230 profesores andando en la clase en Flip, no todos con vídeo, pero muchos y tal. Digo, si todos quisieran utilizar el servicio de audiovisuales, sería inviable, completamente inviable. Entonces, lo que sí que digo también eso, que el tema de edición de vídeo y todo eso es para todos aquellos aventurados que quieran decir, oye, yo me quiero meter un... Si eres un profesor normal, que lo que quieres es hacer tus clases y tal, yo te recomiendo como mucho screencast y si no, ir al gabinete de audiovisuales y reservar y grabar. Sería lo suyo. Más cosas... Eso suele ser normal, en los nuestros también. Sí, 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 eso es cierto, pero al final les tienen una capacidad limitada al día. Que con 2.300 profesores, no van a ser todos, pero vamos a poner la mitad, vamos a poner la mitad de la mitad. Que con 700 profesores o 600 haciendo cosas de estas, se desborda. Para eso está Polimedia, precisamente, por eso Polimedia hay 13.000 grabados. Y también más cosas, porque hubo un programa de la Universidad de Docencia en Red que los profesores se han acostumbrado a usarlo, etcétera, etcétera. Pero es eso. Bueno, a ver, nos queda 13 minutos o así. ¿Alguien tiene interés en que os enseñe cómo subir un vídeo a YouTube? Pues venga. A ver. A ver, es tan fácil en YouTube. Cuando estás en YouTube siempre tienes un botón aquí que pone subir, ¿vale? De todas maneras, si queréis ir a las herramientas de manejo de YouTube, porque normalmente todos los que tengáis YouTube, manejaréis YouTube como consumidores. Me suscribo a esto, hago no sé qué, tal, ¿vale? Pero si queréis usarlo como editores, hay que ir aquí. Hay que ir aquí. Arriba a la derecha. En el loguito, en este caso, sería vuestra carita o lo que fuera. Y cuando le das aquí, estando en YouTube, te sale Creator Studio. Entonces, a partir de ahí, accedes a todas las herramientas de creación. O sea, aquí tienes el gestor de vídeos, tienes las analíticas muy detalladas de cómo está la gente accediendo a tu vídeo. Aquí he puesto el canal de la UPV, con lo cual van a ser unas analíticas bastante salvajes. Pero bueno, en un canal personal no son así, pero bueno. Bien, de todas maneras, yo tengo grabado, no sé si creo que es en el curso de tecnologías educativas, en el MOOC que empieza ahora, tengo grabado todos los vídeos de cómo utilizar YouTube paso por paso, de manera que si os interesa os puedo pasar la lista de reproducción, o si es que queréis matricular en el MOOC que empieza dentro de dos semanas. Pero bueno, aquí tendríamos, por ejemplo, las estadísticas, ¿vale? Fijaos, de visualizaciones, de tiempo medio. No, me parece que este no es el de los 60.000. A ver, no, este es el de 101 suscriptores, el de los 58.000 y 7.000. Bueno, pues, pero estéis donde estéis, siempre vais a tener aquí, que estáis logueados en YouTube, si tenéis la cuenta abierta en YouTube, vais a tener siempre un botón aquí de subir un vídeo. Bueno, aquí tenéis, estos son los números que os decía que son bastante. Esto fue que en 2011 teníamos 3.000, 2.000 y pico vídeos de la docencia en red, Creative Commons, que eran gratis y tal y cual, y no los traíamos en nuestro portal y los veía gente, pero no mucha, y una de las cosas que hice antes de meterme en los MOOCs fue decirme, oye, pues vamos a crear un canal de iTunes U, es la parte de bajárselos al iTunes U, es el canal universitario de iTunes, de las herramientas de Apple para poderte bajar como podcast. Entonces nosotros tenemos todos los vídeos subidos ahí, y luego tenemos este canal, pues en enero de, no, en septiembre de 2011, pues los subí y ahí hemos ido creciendo, pues si fijaos, en el último periodo que está aquí, los últimos 28 días, llevamos 480.000 visualizaciones. Son vídeos del ciclo de compresión de tal, hasta cosas de empresa, o sea, son vídeos universitarios de los que usan los profesores en sus clases. Bueno, para subir un vídeo, que me voy por las ramas otra vez, es darle a este botón, es que es muy sencillito, y puedes o arrastrar el vídeo, o seleccionar aquí, pinchando aquí, bueno, primero, es que ya te deja decir si lo quieres subir público, privado, voy a ver si tengo algún vídeo por aquí. Un momento que mi ordenador está pensando mucho. a ver dónde tengo un vídeo. A ver, pues va a ser más fácil hacerlo así. Nada, que no, que no encuentro un vídeo. ¿Estás seguro de que tenía un vídeo? Bueno, pues, ya que no, voy a haceros una demo. ¿Qué le cuesta, le cuesta reaccionar? Voy a bajar uno. y voy a volverla aquí. Aquí. Es un vídeo que quizás no es muy apropiado, pero bueno, tampoco voy a haceros perder el tiempo más. Voy a ponerlo a subir y ya está. Bueno, pues, es, selecciono los archivos que quiero subir, voy a la unidad D, que no lo había visto antes, pero sí que estaba. Y busco el vídeo, en este caso es un mp4. Perdonad, pero mi ordenador, me parece que ha dicho que no quiere funcionar más. A ver, mp4, ¿dónde está? Aquí. Bueno, pues este, que es un vídeo muy cortito de una, de la hija de una amiga. Lo pongo a subir, y entonces aquí tengo que poner, aquí donde pone público, lo veis a la derecha, puedo decir, público, privado, privado, lo puede ver cualquiera que tenga la URL, pero no, nadie, no sale en búsquedas. Y luego, eso es oculto. Y privado es solamente los que sean por invitación, ¿vale? Y programado es que se publica a una hora dada. Aquí ponemos el título, ¿vale? Luego aquí ponemos la descripción. Muy importante, si queréis que la gente lo encuentre, sabéis lo que, no sabéis todos, pero algunos saben lo que es SEO, Search, SEO son las siglas de Search Engine Optimization, que es optimización de búsqueda. Hay también, eso se hace en Google, para que la gente busque lo que tú quieras, le salga, cuando alguien busca una palabra, una keyword, salga tu contenido, pero también se hace en YouTube. Entonces, es muy importante, tanto en el título, como en la descripción, como en las palabras clave que pone abajo, que pongáis las palabras por las que queráis que la gente encuentre vuestro vídeo. Luego, puedes elegir, él te da varias opciones de miniatura, para que sea la imagen que sale cuando el vídeo está parado. Puedes cargar una imagen, pero tienes que subirla para que no te la deforme de la resolución que os he dicho, 1280 o la otra. Luego, puedes añadirlo a una lista de reproducción. Por cierto, las listas de reproducción de YouTube se hacen con tus vídeos y con las de los demás. O sea, tú puedes convertirte en lo que se llama en inglés content curator, o sea, puedes convertirte incluso como profesor en buscar vídeos muy buenos de tu tema y recopilarlos en una lista de reproducción. Yo, por ejemplo, tengo en mi canal una lista de reproducción de María Dolores, de una prósfera de la UNED que hizo uno de los primeros mocks que todavía lo está repitiendo de alemán para hispanohablantes, muy chulo. Entonces, recopilé todos los vídeos y digo, no va a ser que los quiten. Si ella quita los vídeos de YouTube, yo ya no tendré esos vídeos, pero ahora mismo hay gente que viene a mi canal a ver mi lista de reproducción. Entonces, si os dedicáis, por ejemplo, si os dedicáis a diseñar puentes, podríais hacer una lista de reproducción. O sea, es que se puede dar clase completamente inversa casi sin hacer el material tú. Hay tanto material en la red que puedes recomendar a la gente que puedes y entonces aquí lo meteríamos en una lista de reproducción nuestra o podríamos crear una nueva si quisiéramos, ¿vale? aquí, ¿de acuerdo? ¿Y qué? No, no, eso es legal. Yo no estoy subiendo el contenido otra vez. Yo estoy compartiendo, haciendo un uso dentro de YouTube que el usuario cuando lo ha subido lo ha autorizado. Porque, de hecho, yo podría ahora, entrando en las tripas de esto, decir, o sea, en las opciones de configuración más avanzadas, decir que mi vídeo no pueda compartirse en otras listas de reintroducción. pero la gente normalmente no hace eso. O sea, lo que hace cuando hace una lista de reproducción, de hecho, podrías ponerla hasta en tu web porque YouTube tiene un visor embebido. O sea, tiene un código que tú te copias, lo pegas en tu blog y sale un visor de YouTube que sigue viéndose desde YouTube y eso es un uso legal. También el usuario puede seleccionar en las opciones de configuración avanzada que no nos va a dar tiempo a ver, puede seleccionar que no quiere que su vídeo se reproduzca embebido en otro sitio. ¿Vale? Entonces, tú puedes recopilar contenido de otros si no han dicho que no y convertirte en eso. Hay en Estados Unidos gente que se está dedicando a eso, a Content Curator, o sea, a recopilar porque hay tanto contenido interesante que tú puedes en un momento dado decir, pues mira, esto de mi tema es chulo y lo pongo. ¿De acuerdo? Y luego, estas son las opciones, en los créditos del vídeo te dice que puedes añadir quién es el director, el colaborador, eso a vosotros os va a importar un pimiento y luego una cosa importante, sobre todo si tenéis muchos suscriptores y ya entran en el tema del SEO, es que cuando publicas un vídeo puedes añadir un mensaje, o sea, YouTube no te deja mandar un mensaje a tus followers. Tú no puedes decir, voy a mandar un mensaje a mis followers, pero sí tiene una cosa que es que cuando publicas un vídeo puede ir con un mensaje que es lo que le aparece a la gente. En el canal no sé qué han publicado un vídeo, eso se puede usar para promocionarte, aparte luego en YouTube, una vez no tenemos el vídeo y este no lo voy a publicar, me lo voy a cargar, porque no me interesa, pero en YouTube tenemos, voy a ir ahora a mi lista de vídeos otra vez, una vez ya está subido, que no va a ser este vídeo, ¿vale? Voy a abandonar la página, no quiero subir el vídeo de la niña de mis amigos al canal de la OPV, aunque lo he subido, voy a cargármelo, no lo he publicado, pero lo he subido, ¿vale? Entonces, ahora mirad, le he dado a editar y he entrado a editar, ¿vale? A editar el vídeo y aquí vuelvo a poder editar lo mismo que habéis visto, el título, pero además ya puedo añadirle cosas, puedo añadirle anotaciones, anotaciones son sobreimpresiones que pueden aparecer sobre el vídeo, puedo también ponerle subtítulos, de hecho, él me hará unos subtítulos automáticos, que depende de cómo hable, no serán muy buenos, pero luego tengo un editor para corregirlos, de manera que puedo decirle que me haga los subtítulos automáticos y corregirlos y tengo, bueno, tengo un montón de opciones más, ¿vale? Por ejemplo, si quiero ir, por ejemplo, si voy aquí a mejoras, dentro de editar el vídeo, hay otra manera más rápida, pero bueno, al editar el vídeo, puedo hacerle algunas correcciones, cortarle un trozo, o sea, si no tengo editor de vídeo y quiero quitarle un trozo a un vídeo, puedo subirme a YouTube, cortarle el trozo en YouTube y luego con un descargador bajármelo y yo lo he hecho alguna vez, en un ordenador que no tenía nada, digo, ala, vídeo a YouTube, privado, lo edito ahí más o menos con lo poco que puedo hacer y luego con el kit beat me lo he bajado y ya tenía el vídeo cortado, ¿vale? Pero es que además, si voy a, lo puedo guardar sobre el mismo vídeo o como un vídeo nuevo y luego, además, tengo la posibilidad aquí abajo a la derecha de probar el editor de YouTube que es el que os decía que te permite crear vídeos con vídeos Creative Commons que hayas subido en YouTube. Tú te vas al editor de YouTube y dices, a ver, quiero vídeos de leones, la gente que haya subido vídeos de leones con Creative Commons te saldrán ahí, pues cojo dos y con eso te puedes hacer un vídeo, obviamente, dependerás de la calidad de los vídeos que ha subido la gente. Pero, puedes hacer este tipo de cosas en YouTube. Y luego ya, para acabar, que es la hora, os podría contar rollos de estos todos los que queráis, pero el último que os voy a contar es el de los Hangouts on Air, los Hangouts en directo. Google, volvemos a las siglas, tiene una cosa que se llama Google Hangouts, que es dentro del Gmail, lo tenéis integrado, pues si ponéis Google Hangouts o lo mismo, antes estaba en Google Plus y como Google Plus lo están desmembrando ahora que han decidido cargárselo, Hangouts son como Skype. Skype son videoconferencias de hasta 10 participantes a la vez, son gratis y tú puedes hablar con uno de Rusia, otro de China, tienes un chat, puedes compartir la pantalla y tal, pero lo puedes hacer directamente poniendo Hangouts y desde la interfaz de Hangouts o desde tu Creator Studio de YouTube, tiene una parte aquí que pone emisión en directo, lo veis aquí a la izquierda, ¿vale? pues aquí puedes crear un evento que es lo que llaman ellos un Hangout on Air, ¿vale? Podría emitir ahora directamente o podría crear uno nuevo. Un Hangout on Air no es más que una videoconferencia de esas que se crea como si fuera un vídeo en YouTube, en directo. Entonces, tú tienes a 10 personas participando a la vez, pero puedes tener 100.000 personas viéndola y tiene un chat en paralelo. El único problema, el único inconveniente es que ese chat no se guarda. Con lo cual, si quieres luego, porque ahora nos ha pasado en un mock de español, queríamos saber quién había participado y me enteré de la, como se dicen los ingleses, de Hardway, diciendo, ¿cómo sacar el chat? No se puede. Entonces, ahora para la próxima Asiset sé que tengo que tener a alguien copiando y pegando, pero esto lo que tienes es una URL de un vídeo de YouTube, como si fuera un vídeo de YouTube, que se publica en YouTube si quieres y no nos le das a quien quieras, la gente se conecta, tú estás teniendo tu videoconferencia o hablas tú solo, o sea, puedes hacer una conferencia tú solo y no hablar con nadie, pero hasta 10 pueden estar interviniendo y puedes tener cientos de miles de personas viéndolo y cuando acabas tienes una pantallita que es las estadísticas que te dice cuánta gente hay a la vez conectada y te va diciendo ahora hay 4 a esta resolución, ahora hay 20, ahora hay 40 y luego cuando acabas eso se queda publicado como un vídeo de YouTube. De hecho, luego lo puedes borrar si quieres, pero se te queda registrado como un vídeo de YouTube y aquí creo que tengo una, voy a volver para atrás un poquito, no, lo he visto pero no sé en qué momento lo he visto. Pero vamos, hay la posibilidad de, a ver si era aquí, no hay ningún hangout en él aquí ahora, pero de momento, aquí tendría alguno almacenado. no sé por qué no me sale. Bueno, da igual, que ya son las 6, os dejo escapar. Pero bueno, ahí en el canal tengo varios de los hangouts en el que hemos hecho antes de varios MOOCs, están ahí disponibles para que la gente los consulte cuando quiera. Y bueno, si queréis algo más, pasa. ese, yo uso con el Firefox, no con el Google Chrome porque no funciona, con el Firefox utilizo el que se llama KeepBit, K-E-E-P-V-I-D.com, ese es el que yo uso. Pero si no te funcionara, buscas descargar vídeos de YouTube con cuidado, a ver, ¿de dónde te lo bajas? No te va a instalar AdWare, ¿vale? De hecho, yo normalmente cuando voy a instalarme algo que no conozco, luego cojo, hago la búsqueda, busco la herramienta y luego pongo en Google otra vez el nombre de la herramienta con AdWare, Malware, a ver si alguien me dice cuidado que eso es terrible y si ya más o menos no sale, hay algún comentario que veo que es un razonable ya me la instalo. Si puedo a veces hasta en un ordenador que me importe poco, pero si no, en el mío. Dime, tengo que pasar la lista. Venga, pues ala, hay dos listas, supongo que será, bueno, son iguales, entonces voy, pongo uno por cada lado a ver quién gana. Entonces, la misma, pues esa. Bueno, espera, que esta ya tiene una firma. Ponte esta. Ahí está. Bien, más preguntas por ahí mientras firmamos. Se la daré ahora a la gente de las jornadas y cuando eso, que os la den. Y en la presentación va mi correo electrónico, si alguien quiere cualquier cosa, me mandáis un correo y si puedo, os lo solucionaré. Más cosas. Sí. A ver, Hangout On Air es, vamos a partir del Hangout. El Hangout es como el Skype, con tu webcam o con una cámara que tengas conectada, se conectan hasta 10 personas y pueden hablar, pueden chatear, pueden compartir una pantalla, es como un Skype, una videoconferencia, ¿vale? Si lo haces como Hangout On Air, digamos que hay una URL, una dirección de YouTube, donde lo que están haciendo esas personas en su conferencia, lo puede ver cualquiera. Cualquiera que se conecte o cualquiera que busque en YouTube, le aparecerá eso. Entonces, en directo, tú puedes publicarla donde quieras, lo publicas como si fuera un vídeo de YouTube, una dirección de YouTube. Lo que pasa es que, en directo, la gente lo está viendo. Normalmente, la cámara la tienes de webcam en tu ordenador. Puede ser la webcam del ordenador o puedes conectar a una cámara externa. O sea, por ejemplo, imagínate que quieres contar a tus alumnos algo, no hace falta que haya más participantes. Tú te conectas, de hecho, es una manera, digamos, un poco cutre de grabar un screencast. O sea, te conectas, haces la dirección del Hangout oculta para que no la tenga nadie, se la invitas a tus compañeros o no invitas a nadie, grabas el vídeo, que te estás grabando a ti mismo, se queda grabado en YouTube y luego coges y lo descargas. Porque como el Google te permite abrir la pantalla, lo que pasa es que la calidad igual no es igual de buena. Porque los vídeos de YouTube se comprimen más que si lo estás haciendo local. Pero vamos, yo, por ejemplo, en el MOOC de evaluación de futbolistas, en el de español, en la introducción a la bolsa, en todos esos han hecho varias reuniones para que los alumnos puedan participar. Entonces, en algunos hablaban ellos solos y en otros participaban hasta 10 y los demás participaban por chat. Pero todo esto que os he contado, lo mejor de lo mejor es que lo probéis. Es decir, si alguna de las cosas os ha interesado, probadlo. Porque es como si... Pero eso es por tu conexión de Internet. Ahora, los saltos, sí. Hay una cosa importante que esto, para el que vaya a hacer un hangout o tener, hay una cosa importante que eso nos costó encontrarlo en Internet, es que la calidad de vídeo que ve la gente, el que tenga saltos depende de su calidad de Internet. Pero la calidad de que se vea más borroso o menos borroso depende del procesador que tengas en el ordenador. O sea, Google, si tienes un ordenador con procesador antiguo, la calidad que le manda a la gente que se conecta, porque como es en tiempo real y necesita comprimir y el procesador no da bastante, lo que hace es bajar la calidad de lo que... Entonces, se ve como más borroso. Entonces, nosotros los primeros hangouts que hicimos, decíamos, joder, si la cámara no está tan mal, ¿por qué lo que se ha grabado se ve como borroso? Estuvimos investigando y hay un tío que tiene publicado un artículo que dice, mira, esto es con mi ordenador de hace tres años y esto es lo mismo con mi ordenador de ahora. Si lo veías a saltos, es... El borroso depende de si tienes un... Si eso me mandas un correo te mandaré el artículo para que lo veas. Sí, tú puedes buscar en YouTube, cuando haces la búsqueda le das a filtros, lo que pongas en búsqueda, los filtros son lo mismo que te he puesto en la transparencia para Creative Commons. Pues igual que había una de las... O sea, te he dicho, en YouTube te he puesto una transparencia que pone buscar naturaleza o lo que sea y tienes que darle abajo a la izquierda pone filtros y te sale. Tiene Creative Commons, contenido 4K, y en uno de los filtros es listas. Puedes buscar usuarios, listas o vídeos.